¿Qué pasa, manes? ¿Qué tal todos, chicos? Bienvenidos un día más a Twitch, bienvenidos a este torneazo sub-21 que hoy, tristemente, pues va a llegar a su final. Hoy tenemos un auténtico partidazo y, bueno, va a haber un cara a cara aquí de los buenos, de los duros, de los intensos, de los que desde el minuto uno vamos a estar todos empujando y, bueno, pues lógicamente espero que todos y cada uno de vosotros disfrutéis muchísimo aquí. Además, tenemos sorpresas, tenemos muchas cosas diferentes respecto a estos días, pero antes de nada, dejadme, como siempre, como llevo haciendo estos directos, pediros perdón por lo que pueda salir mal, ¿vale? Ya sabéis que meteré gambazos, me silenciaré, silenciaré a la peña, silenciaré, pues incluso a los que estén jugando, igual os ponéis a ver otro directo, yo qué sé. Pueden pasar muchas cosas, pero yo intentaré hacerlo lo mejor que pueda con todo esto que tengo aquí delante, que luego subiré una foto para que lo veáis porque vais a flipar. Vale, ¿qué voy a hacer ahora mismo? Antes de nada, antes de nada, antes de nada, antes de nada quiero enseñaros el cuadro del torneo para los que no visteis el resto de los partidos. A lo mejor engancháis hoy y dices tú, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? No me enteré de nada. Vale, pues os pongo el cuadro y echamos un vistazo muy fugaz a quienes participaron y cómo lo hicieron. Aquí lo tenéis, chicos, teníamos, bueno, unos octavos de final ya muy, muy buenos. Tenemos Betis Borussia Dortmund, un Sporting de Braga contra Sporting de Gijón, el Tuente contra el Español, Manchester City contra Deportivo, Schalke Leipzig, teníamos ese Valencia Villarreal, el Valladolid Roma y el combinado sub-21 de la selección contra el Celta. Como veis, en el primer partido el invitado Javi Pérez eliminó a Mateu, luego Abel pues se crujió a Nachin Méndez, haciendo muy mal, muy mal, muy mal, porque el Sporting no se puede eliminar, eso está muy mal. Luego por Lozano se crujió a Oriol Busquets, Eric García se llevó por delante a nuestro amigo DJ Mollejo, Miranda cayó ante Dani Olmo, Ferran Torres sucumbió ante Mor Lanes y, bueno, Pedrito Porro eliminó a Villar en un partidazo que, bueno, espectacular. Tenéis todos los resúmenes también resubidos en Toki Video por si los queréis ver. Y Pozo cayó entre Fran Beltrán. Luego en esos partidos entre Olmo y Morlanes avanzó Olmo, también veis ahí que Pedro Porro avanzó contra Fran Beltrán, Paul Lozano eliminó al Manchester City de Eric García y, bueno, pues Javi Pérez, el invitado del Betis, se crujió a Abel. En semifinales el Betis cayó contra el Español y el Valladolid cayó contra el Leipzig. Con lo cual, ¿qué sucede? ¿En qué nos queda esta movida? Pues nos queda exactamente en esto que tenemos aquí. En esta gran final, Dani Olmo contra Paul Lozano va a ser un auténtico partidazo. Pero lo que ahora vamos a hacer es una cosa muy interesante. Vamos a conectar ahora mismo con todos los que han participado en la narración de estos partidos, ¿vale? Vamos a entrar a hablar con todos los que participaron en más partidos, menos, y van a dar un poco su opinión del torneo para que también los veáis. Voy a entrar en la llamada y ahora los escucharéis. Vamos allá. ¿Estamos por aquí, gente? No. ¿Vamos? ¿No? No, no, no estoy. ¿Qué estás? Venga, os pincho a todos para que aparezcáis en el directo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bien, preparado, preparado para la final. Con ganas. ¿Tenéis ganas de ver este auténtico partidazo? Hombre... Yo no sé quién es el favorito, ¿eh? Yo sí, siempre. Dani. Dani, Dani, Dani. ¿Ya hay posicionamientos? Sí. Bueno. Yo creo que Dani, ¿eh? También. Esto os lo quería preguntar luego, ¿vale? Os lo quería preguntar luego porque vamos a tener también unos pequeños highlights de las dos semifinales para que la gente que no lo vio estuviese ahí también un poquitín actualizada. Ya tenemos 150 espectadores. Recordad, chicos, que esto es benéfico. Muy importante. Aquí la clave está en recaudar cuanto más mejor para luchar contra el coronavirus. Y antes de nada, antes de que se me olvide, pues voy a agradecer ya tanto a Jege, como a Mateo, como a Axel, como a Rodri, como a Buyer y Eric. Y también, evidentemente, a Ferran por participar, ayudarnos en mayor o menor medida, en más o menos partidos, con mejor o peor conexión, de todo. Así que gracias por mi parte porque me ayudasteis mucho a hacer esto más llevadero. Así que gracias y un aplauso para todos vosotros. Gracias a ti, Chloe. Y todo me queda un partido, ¿eh? Todo me queda un partido. Ese partido se lo va a crujir Buyer con Rodri y con un servidor. Va a ser la final. Vamos a darlo todo. Ya tengo preparado aquí tres litros de agua para hidratarme. Y ahora, pues no sé, quiero que uno a uno me deis un poco vuestras impresiones del torneo. Si os vais cediendo la pantalla por ventanitas, ¿vale? Pues estamos aquí por orden. Podemos empezar por encima mía. Y vais rodándolo todo. La iniciativa, el torneo, ¿cómo lo visteis, chicos? Decidme, contadme. ¿Aquí quién empieza? ¿Quién le toca? Axel. 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 Ah, pues la verdad es que yo siempre digo que los torneos estos son los más divertidos porque como al final los dos jugadores que están jugando, pues vienen a pasárselo bien, pues es la hostia, ¿no? Y al final son jugadores de fútbol. Hemos tenido un poquito más el toque íntimo, ¿no? También de las entrevistas, los piques, lo que hablamos. Antes de entrar en cámara también, ¿no? O sea que al final eso es lo que mola y yo nada, súper contento de estar aquí y de haberlo disfrutado con vosotros. Ha sido una pasada. Yo también lo he disfrutado muchísimo, Eloy, y todos los que estáis allí. Gracias por acompañarnos. Y esta final se presenta apasionante. Yo no tengo tan claro lo del favoritismo. Es verdad que sí, a priori, sobrepartir con ventaja a Dani Olmo. Pero a mí lo que he visto de Paul Lozano me ha maravillado. Así que muy atentos al futbolista del español, que le da mucho al FIFA. Gracias a todos por donar y aún hay tiempo para seguir haciéndolo. Y bueno, a esperar a ver qué es lo que pasa. Pero no tengo tan claro. Así que las espadas por todo lo alto. Bien, 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 bien. Bien hablado. Vamos, siguiente. Otro, otro, otro. Venga, yo me lo he pasado de puta madre, la verdad. Ha sido una experiencia muy divertida. Nunca había hecho nada de esto de narrar o castear videojuegos. Y me ha gustado muchísimo. Además, por una buena causa, recaudando dinerito. Que ya veo ahí que hay 1.223,53 euros. Por lo cual, esa es la mejor noticia. Y nada, un placer hacerlo con todos vosotros. Y sobre todo, divirtiéndonos con estos chavales, que son unos fenómenos que nos han dado unos ratos cojonudos después de los partidos pudiendo hablar con ellos y tal. O sea, que nada, que la gente se anime a seguir aquí enganchada, a seguir dando dinero. Y por lo menos habernos reído un rato estas tardes, que es lo más importante. También es verdad, eso es verdad. RAN, dale. Pues sí, pues yo también me lo he pasado muy bien. Que no estaba viendo exactamente si me tocaba a mí o no. Yo la verdad que los partidos que he participado me lo he pasado en grande desde el principio. Ha sido, bueno, creo que muy provechoso para todos. Además, por una buena causa. Estoy aprendiendo mucho porque para mí era un mundo totalmente nuevo. Así que gracias a todos también, desde los que estáis dentro y de los que nos han seguido desde sus casas y les hemos podido entretener también durante este confinamiento. A ver, yo por mi parte he agradecido obviamente porque os hayáis acordado de mí, sino de todos nosotros, porque hoy al final creo que hemos hecho buen curro. Sobre el tema de la final, yo veo a Dani Olmo porque ayer me alineé en ese team y lo fundé yo. Yo fui el primer fundador de la iglesia Dani Olmista. Perdona, perdona, Rodríguez. Voy a pedir aquí. Te voy a pedir. Vale, sí. No, no. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que una cosa es predicarlo cuando es fácil y otra cosa es predicarlo cuando tienes por delante a dos más como Pedro y Porro, es decir, como Javi y como Eric, que era más complicado. Entonces por eso ha sido lo más complicado. Reconozco que ayer fue muy complicado para ti. Lo reconozco ahí. Pero lo que os digo, aparte de aguantar a los Buller y a Elopi, que ha sido lo peor del torneo, el resto de la verdad que ha sido una pasada y la verdad que mola ver el buen rollo que hay entre todos, que eso es algo que yo nunca había visto en el analógico y que ahora en el digital sí lo estamos viendo. La clave. A ver, Buller, di algo tú. Hombre, a mí me ha gustado mucho porque al final lo bonito de esto es vivirlo al máximo y tanto Eric como yo lo hemos vivido a muerte cada partido. Con claros favoritos, Eric y yo no nos hemos escondido en ningún momento. Ya sabéis quién queríamos que ganase y ahora quién quiero que gane. Y no sé, espero que esta final sea más de lo mismo. Eric y yo a muerte con Dani y, bueno, que pierda el español siempre. ¡Ay, lo deja! Soltándola, pero es que tiene que ser así. Es que a mí, yo es lo que me gusta, tío, que la gente sea sincera, ¿no? A ver, que no, tío, que yo quiero que pierda un equipo y ya está, punto. No pasa nada, joder, nadie te va... No, lo que hay, lo que hay aquí, claro. Lo que hay, joder, claro, claro, claro. Pues ahora vamos a hacer una cosa. Voy a poner los resúmenes, los dos partidos. Ya os digo, 10 minutos a prox. Vuelvo a entrar a la llamada, me decís el favorito y seguimos para adelante, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos para adelante, me pongo un minuto a mí mismo. Escuchame una cosa, tío, cada vez que pongo esa intro con lo del... Es que me apetece así bailar así un poquitín, pero bien. Vale, gente, voy a poneros las dos semifinales resumidas, los mejores momentos, los highlights, porque fueron partidos a duración extendida. Vamos a empezar por el de Pedro Porro contra Dani Olmo, con los comentarios de ayer. Y a su vez, después, vamos a entrar con el Javi contra Paul, ¿vale? Así que vamos a darle duro ahora mismo a Porro contra Dani. Tiene la pelota el Valladolid, Ben Arfa con el balón, Waldo jugando de cara para Pedro Porro con su jugador, ya la tiene Sandro. Pizaria, Alcaraz se perfila, la aguanta con pierna derecha, en línea de fondo, centrito, Angeliño. Se puede ir animando. Mira, no, no, no. Vale, 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 va Dani, ojo por dentro con Werner. Cuidadito que este corre, Werner, pierna derecha, el golpeo, sale, lamiendo la madera a la izquierda del portero. De nuevo Olmo con su propio jugador por dentro para Lukman. Lukman que la ve, Lukman en cuncun. ¡Y gol, y 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 gol! ¡Gol de en cuncun! Os pongo el careto de Buller para que lo veáis como llora. Os pongo el careto de Buller para que veáis como sufre. De perder ya la sorpresa, pero ojo, a Tony Villa dentro del área. Otra vez para Alcaraz, el disparo. Fuera saque de puerta. Va a ganar, me responde, va Dani Olmo. Se mete dentro del área. ¡Uy, mi madre es la que está haciendo Dani Olmo! ¡Por Dios, esa era roja, Eli! ¡Esa era roja! La tiene Lukman. Lukman para Werner. ¡Ojo va a Werner! ¡Pierre a la derecha de Werner! ¡Para dónde más y... Que celebra la ocasión como si hubiese salvado la vida de su equipo. El corner rapidísimo sacado. La tiene borde del área Lukman. Lukman se la pincha con pierna izquierda. ¡No! ¡Ojo! ¡Pero, pero, oye! ¡El balón filtrado! ¡Hanten, Werner! ¡Era fuera de juego! ¡Era fuera de juego! ¡Era fuera de juego, chicos! ¡No se pongan nerviosos! Ya veis que tenemos un micro-delay. ¡Eh, Buyer va un pelín por delante mía! ¡Una pieza clave! ¡Ojo, Werner, que ha giro! ¡Qué control orientado! ¡Werner! ¡Werner pasa de la muerte para Lukman! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Gol, y gol, y gol! ¡Vence! ¡Eh, que es eso, Erie! ¡Es el equipo, es injusto, hermano! Queda mucho partido. Todavía nos queda esta parte y parte de la segunda. La tiene Alcaraz. Alcaraz que se ha quedado por texto. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! 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 ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Los buyers destrozando la cocina! ¡Destrozando la casa! ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! ¡Más clavoroso! Pero, a ver, siendo sinceros, ¿cómo no pita eso? ¡Ah, no, no! ¡Qué fácil, qué fácil llegué! ¡Qué fácil llegué! ¡Dilo tú, López! ¡Dilo tú cómo es! ¡Qué fácil llegué pitar al Valladolid! ¡Balón para Sandro! ¡Sandro dentro de la área! ¡Intenta girarse! ¡Muñe ahora! ¡Lancar con el gol! ¡Y hay gol! ¡Y hay gol! ¡El Valladolid! ¡Es que el Buyer me spoileré! ¡Yo ya no sé para dónde mirar! ¡No sé si mirar a la cava! ¡Estoy jodiendo! ¡Estoy jodiendo! ¡Me cago ya! ¡Me cago ya! ¡No digo más! ¡No! ¡No te calles, tío! ¡No te calles, tío! ¡No te calles, tío! ¡Quieren el empate el Pucela! ¡Quieren el empate el conjunto de Zorrilla! ¡Los de Pedro Porro! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Lurobueno! 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 ¡Qué está pasando! ¡Qué está pasando! ¡Lurobueno! ¡Lurobueno! ¡Lurobueno espectaculares! ¡Cuidado! ¡El balón a la espalda! ¡La tiene Werner! para donde más en segunda jugada Lugman GOLDEN LIFE no, 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 quien aplauda quien aplauda esto, quien aplauda GOLDEN LIFE no se puede aplaudir no se puede aplaudir esto el bumballo desde la mano izquierda quiere recordar distancias como puede ahí va Polo para Samir a ver, hay gola hay gola hay gola La tiene Werner por dentro para Lukman, Lukman que ve a Werner, va Werner, uno contra uno Werner, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol del Leipzig. Con este quinto gol del Red Bull, Leipzig se pone con 5-2 frente al Valladolid de Pedro Porro, espectacular la contra de ataque y la definición, vamos a casa de Werner a ver cuál es la reacción del partido. Es imparable, esto sí que es el Expreso y no el de Gales, ay amigo, hay falta de amarilla ahora para Pedro Porro. Claro, la potencia germana. Para mí es una cosa, el 3-1 fue definitivo, eso es un mazazo. Y cuidadito ahora porque cae el sexto. Pedro tira del cable, Pedro. Buyer dice que tira del cable, ay mi madre, si tira del cable sería dantesco él, por favor, no pidamos eso. Todo mi dinero a que Dani Olbo gana la vaina. Bueno, bueno. Ojo, a ver, que sería mucho dinero eso. Ay, mi madre, la pizia defensiva, el séptimo del Leipzig, se cae el estadio, madre mía. Pañolada, pañolada, después del robo ya todo lo que venga no es justo, pañolada. Se la lleva, minuto 83, plaza, 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 pero... Es que esos jugadores no van, tronco. Cuidadito, pañolada. ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! ¡Penalti! ¡Ay, penal! ¿Y cuál es la expulsión, eh? Penalti y expulsión. Penalti. Clarísima. Madre mía, este sí lo pitan, este sí lo pitan. Claro, ahora sí que lo pitan el penalti. Ahora sí. Ahora sí. ¡Penarfa! ¡Uf, uf, uf! Qué golazo, eh. A ver, le puso la... La verdad que lo tiró mal el penalti, eh. Me confirman que lo tiró bastante mal el penalti. Sí, no se ha puesto muy nervioso, la verdad. ¡Madre mía, bueno! La pone para Alcalá, se la comoda hacia la banda izquierda. Ahí Oscar Plano dentro del área. Va a caracolar, la quiere poner. Despejan los alemanes, pero ojo, el rechazo dentro del área. Ahí va el Valladolid. La puntita, 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 Herbías. De recortar y marcar el cuarto. Tres de añadido del Opi. Vas a acabar tú este partido, esta narración del momento. Valladolid tres, Red Bull Leapid siete. Pues sí, chicos, ya. Y bueno, pues el octavo. De hecho, cae el octavo. Cae un octavo mazazo sobre la cabeza de Pedro Porro. Ocho mazazos, como ocho campanazos. Espectacular. Buyer no se lo cree. Parece que está la imagen congelada, pero no. Es que se ha quedado así, con las manos en la cara. Vale, vale, vale. Primera semifinal, ¿de acuerdo? Primera semifinal, primer partidazo. Ya lo visteis. Ahí, bueno, pues la soberana... Bueno, el partido fue bastante duro. No voy a decir nada más. Y quiero decir desde aquí que acaba de haber varias donaciones, ¿vale? Acabo de ver ahí un Anonymous con 223 eurazos de donación. Ojo, chiquita donación, chiquita donación. Y Nachín Méndez, que puso ahí 80 pavos también, pues poniendo su granito de arena en todo este tema. Así que, bueno, llegamos a los 1.526 euros. Ahora mismo tenemos ya 1.526 euros. Con lo cual, entonces la cosa sigue, pero muy fresca. Pero muy, muy, muy fresca. Vamos ahora con el segundo partido, ¿vale? El Javi contra Paul Lozano. Vamos allá. Cuando quieras, OBS. Vamos. Las bandas ponen el pasatrás como ahora para Barrio. Gol, 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 gol. El primero del partido, marca de la casa, lo marca Paul Lozano, como avanzando, progresando, corriendo la banda, buscando a un jugador desmarcado que llegara de segunda línea y está empujándolo al fondo de la red. Primero de Paul Lozano. Primero de Paul, primero del español, marca el primero, el bonito barrar, ¿eh? Del español, del conjunto perijo, Paul, que ha venido motivadísimo. ¡Cuidado el rebote! ¡Vale! Otro. No es el más bonito de marcar, pero vale igual. Es el segundo del partido y ¿quién lo marca? ¿Quién lo marca? Raúl de Tomás, RNT, el fichaje, uno de los mejores fichajes, podríamos decir, en cuanto a calidad-precio, estaba siendo también en la temporada del español. Y pone el 2 a 0, pone una ventaja ya considerable, queda todavía mucho, pero el arranque de Paul Lozano... Y ahí va sobrado Paul Lozano, pero ahora va a tener otra Javi, Javi corriendo, anda izquierda, viene guardado, viene guardado, 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 atrás... ¡Dos! 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 Gol de Joaquín, gol del Betis, recorta distancias Javi, que se pone a tan solo un golito de Paul Lozano, el español 2, Betis 1, Axel. Pues gol de Joaquín, y lo estábamos viendo, estábamos comentando, ya sabes Mateo, si es que dices algo y pasa siempre lo contrario, le están faltando los últimos metros, le están faltando los últimos metros, pues toma. Donen, donen, ayuden a la gente, viene el rugby deportivo español, dentro del área, se frena, cuidado el paso. ¡Tigan vale! ¡Qué hecho! ¡Montage! ¡Gol, gol, 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 gol! El regardez que anota el tercero, el español amplía ventaja. Qué bien, qué bien lo ha hecho, fantástico Parecía que el primer pase no era suficiente y lo vio bien Recupera al español, lo hace Marroca ha buscado un compañero Pero de nuevo imprecisiones en el conjunto españolista Tello combina ahí muy bien con Guardado que le pega Hay partido, hay partido 57 y gol del Betis, 3-2 3-2 se pone el marcador, marca el México Pide pausa, Lozano para hacer cambios Corte, minuto 88 de partido, quedan dos Macielo va por todas, ahora el español Con el bonito Vargas con muchísimo espacio, mano a mano con Joel Molito, 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 gol, 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 gol Y mata esta semi y marca el cuarto Y sentencia para los pericos 89 de partido, Paul Lozano se va a meter en la final Gol del Molito Vargas Y lo que le ha dado Para ponerle, repito, pero bueno Ahí está, el balón para Canales Canales le pega al palo Pues la última que se va a quedar en un poste prácticamente Aunque cuidado que ahora es un 2 para 1 Sale Embarra, se la lleva para velocidad No va a llegar Bartra, ojo a Embarra Embarra que se va a quedar, mala mano, no hay portero, no hay portero, no hay portero, qué mala mano Embarra que se va a quedar en un poste, no hay portero, gol de Embarra, es el quinto del partido Se me olvidó que Joel estaba para rematar y Embarra, que marca el quinto, que marca la manita Gol de Paul Lozano que remata la semifinal Puso la manita, le ganó el conjunto Perico al Betis Final del encuentro, ya tenemos primer finalista Es Paul Lozano, enhorabuena a toda la afición Perica Espectacular, el partido de Paul Lozano Que ha estado muy, pero que muy bien Ha jugado muy bien siempre a lo largo del Torrello Que es un digno, merecedor de estar en la final Bueno, ya refrescasteis memoria, ya os actualizasteis, ya os pusisteis al día Ahí visteis ambos partidos Voy a volver con esta gente de la llamada y que ellos me digan el ganador, ¿vale? Vamos a ver si ellos son tan inteligentes o son tan máquinas, tan números uno Tan más todontes de decirme cómo funciona esto A ver, vamos allá Y a ver qué me cuentan Máquinas ¿Qué pasa, madre? ¿Qué? ¿Cómo visteis las semis? ¿Visteis los resúmenes? Hombre, sí, sí Un anchao Bien ahí, ¿no? Volve, volve Los comentarios también los he visto, ¿eh? Un saludo a todos los que pensáis que va a ganar el español ¡Uh! Está todo, ¿eh? Voy a ir a esta atodita, atodita Vale, ronda rápida De uno en uno ¿Con quién vais? ¿O con quién queréis que gane? ¿O quién queréis que va a ganar? Como lo queráis afrontar La misma orden de antes Empezó Axel Yo creo que por mucho que Paul lo haya jugado muy bien hasta ahora Creo que va a ganar Dani ¡Bum! Dani, uno Paul, cero Siguiente Pues yo, Eloy Como preveo que va a ser todo bastante Dani Olmo Por llevar la contraria que me gusta mucho Vale, pues Paul Lozano empata el marcador de los narradores ¡Jajaja! ¡Uno a uno! Tenemos un soldado de Paul Lozano Yo voy a muerte con Paul Lozano Porque tiene peor equipo ¡Vamos, a llegue! Va a ganar Y además es de los que al final del partido la suelta Y un tío que la suelta y que mete el dedito a la llaga Merece llevarse el torneo ¡Jajaja! ¡Cómo os gusta la salsa! Vale, 2-1 para Paul, Ferran Yo voy con Dani Olmo Ya lo he dicho desde el principio del torneo Mi candidato número uno Además de Tarraza como yo Hacía a muerte con Dani Olmo ¡Ostras! Y yo ¡Hala! Bueno, ya lo que hay Ya lo que hay, ya lo que hay Ya no se va a quitar el voto ¡Hay empate! ¿Rodri? Bueno, nada, yo Dani Olmo Soy Dani Olmista de toda la vida Por lo cual Forever and ever Así que vamos, yo creo que Viendo un poco también el compu del partido Creo que Paul Lozano es muy bueno Creo que es buenísimo Dani Olmo puede que En igualdad de condiciones Este un pelín por debajo Pero yo creo que va a ser determinante Tener ahí a Timo Werner De Dani Olmo De Leipzig Hay alguno que se va a meter en el carro Y se va a subir al carro ahora, ¿no? Pero oye, todos son bienvenidos en el carro Rodri y sus carros, ¿oíste? Y bueno, Werner ¿Para qué te va a preguntar? Eso es lo que te iba a decir yo ¿Qué quieres que te diga? Sí, ya lo sabéis No, no, sí Ya lo sabéis Vas con Daniel Bueno, yo, a ver No sé tampoco deciros con quién quiero que gane Me da igual Solo quiero ver un partidazo Un 9-8 Va, pues voy a decir con Paul Pero por llevaros la contraria Por igualar Sí, por intentar igualar un poco ahí el marcador Que es que sois aquí la hostia Y ojo que Paul ganó al City Que muchos os olvidáis Pero ganó a todo un City Tengo que volver a decir Tengo que volver a decir la teoría del City Se la tengo que volver a explicar Explícala, explícala Explícala por lo que no disfrutaba esa teoría Explícala, por favor Vale Lo que la escuché de Axel Porque él sabe lo que estoy diciendo Yo estoy bastante de acuerdo Yo estoy bastante de acuerdo El City Todos los jugadores de su plantilla Por no decir La mayoría de los que valen Tienen más de media 83 Entonces El equipo con el que jugaba el City Tenían que ser todos canteranos Y los canteranos Son casi todos menos de media 70 Es decir Buenos Estaba ¿Quién eras? Walker Ota Mendy Cancelo Cancelo Y Stones Estos eran los que tenían Luego sí que es verdad Que podían poner un jugador Que era de Bruin Pero todos los demás Todos los demás Eran menos de media 70 Todos Todos Bueno, habrá que ver Eso de menos de media 70 Esos son los del Sporting Estás equivocándote Esos son los de Nacho Y el español Lógicamente El español lógicamente No tiene medias altas Pero tiene un equipo Muy equilibrado En 78 79 Creo que Buley mejor que Gabriel Jesús Para ti Buley mejor que Gabriel Jesús Ahora mismo ¿No? No, no, no No, no, no Buley, ojo La foto de Buley No sé si lo habéis visto La mítica foto de Buley Con Agüero y Messi Es mágica Es mágica ¿Alguien ha visto esa foto? No me doy cuenta yo No sé dónde ha salido Si alguien sabe el porqué De esa foto Que me lo explique Bueno, a ver Bueno, os dejo ya por aquí Chicos Voy a seguir Y Rodri Buye Os llamo luego Ok Muchísimas gracias A todos los demás Máquinas Números 1 Gracias chicos Adiós Adiós Vale chicos Ahora os traigo Una sorpresa Una sorpresa Que creo que Que os va a gustar bastante Y que creo que Va a ser algo bastante diferente Porque no lo hicimos Ninguno de estos días Vamos a tener Ahora mismo aquí Como estáis viendo En pantalla A Dani Fernández Que nos va a hacer un concierto Vamos Espectacular O sea Va a ser un conciertito Aquí En persona Para nosotros En plan familiar Para los que estáis apoyando El directo Y bueno Pues voy a dejaros aquí Una pequeña intro Rapidita Para que sepáis A lo mejor Los que no los conocéis Quién es ¿No? Vamos allá A ver si la pincho Ahí estamos Bueno Dani Fernández Delgado Cantante y compositor español De Alcázar De San Juan De Ciudad Real Tiene 28 años Y en 2006 Con 14 añitos Representó a España En el festival de Eurovisión Junior Quedando en cuarto lugar Hace menos de un año Lanzó su primer disco Llamado Incendios Que fue número 2 en ventas En España En su primera semana Además Dani Quiso estar aquí con nosotros Y apoyar esta iniciativa Entreteniéndonos a todos Con su música Así que bueno Pues yo No me entretengo más Y le vamos a dar paso a él Esperemos que nos vaya bien La conexión Voy a conectar ya Ya le tenemos aquí Si no me equivoco Y... Dani Dani Todo tuyo ahí Eh Ya estás en pantalla Adelante Gracias. Hola, buenas a todos. ¿Cómo estamos? En primer lugar, quería agradecer a toda la gente que está donando, que está haciendo que mucha gente pueda beneficiarse de esta ayuda. Y bueno, primero voy a hacer unas canciones antes de dar paso a la final, que por lo visto es lo que hemos visto en las fases anteriores, está bastante reñido. A ver si dan una final bastante emocionante. Y bueno, la primera canción que voy a tocar es una canción que sonó en bastantes radios de aquí de España, se me hace esperar de toda la vida y espero que la conozcáis. Muchísimas gracias y nada, que disfrutéis de la final. Un abrazo para todos, para toda la gente que ha hecho posible todo esto. Chao, un abrazo. Muchísimas gracias, Dani, tío. Espectacular de cine. Además, justo pasamos por las 8 de la tarde, así que todo el mundo también aplaudiendo ahí a tope en sus casas. En, bueno, pues, donde estéis. Que espero que estéis en casa, lógicamente. No sé qué me estás contando. Pero bueno, Dani, espectacular. Muchísimas gracias. A tope ahí. Y oye, un honor que te hayas, pues oye, prestado a ayudarnos en esta buena causa. Pasar aquí, pues, un ratín. Que nos cantaste aquí en familia. Ya, escucha, ¿quién me iba a decir a mí? Que iba a tener yo un concierto en un directo mío de FIFA con los sub-21. Bueno, de locos. No sé, la verdad que las donaciones van bastante bien. Van 1.526 euros. Y tengo que decir que hubo últimas donaciones. Pasó por ahí Nacho Méndez. Pasó Anonymous con 2.23.23. Pasó también Mollejo con 100 pavazos. Erick García con otros 100 pavazos. Otro Anonymous con otros 100 pavazos. O sea, que está habiendo buenas donaciones. Donaciones importantes. Todo suma. No tiene por qué ser todo 100 pavos, ¿vale? 2 euros, 1 euro, 3 euros, 3 con 12, 0,73. Lo que sea. Todo suma. Todo aporta. Y ahora voy a conectar con Rodri y con Buyer porque ya va a empezar lo que todos queréis ver, ¿vale? Queréis ver fútbol, queréis ver salsa, queréis ver goles, queréis ver comedia. Así que voy a conectar con estos dos números 1. Y en cuanto los tenga pinchados, le damos candela. A ver, por aquí. Totiu Rodri y Totiu Ex-Buyer. Si esto me deja, claro. A ver, a ver, a ver. A mover la colita. Que si no la mueves se me va a quedar tiesita. A ver, a ver. Si el Discord me deja. Bueno, esto son cosas del Discord, que ahora está ahí loco, otro poco. Entonces tampoco voy a meter yo prisa, ¿sabes? Está cargando. Tú carga tranquilo, Discord. Eso es lo más importante. Vale, ya tengo por aquí a Rodri. A ver si se me ve, si se me escucha, si se le escucha, si yo le escucho, si vosotros le escucháis, si todos nos escuchamos. Rodri, ¿me oyes? ¿Qué pasa, Eloy? ¿Cómo estás? Ahí estamos, ahí estamos. Estupendo. Vale, voy a meter a Ex-Buyer. Y ya estaríamos los tres ready para empezar ya a preparar esa final que vamos. ¿Viste el conciertazo en HD o qué? Ya no me oye nadie. Ya se me fueron todos. Ahí está. ¡Ya estamos, ya estamos, ya estamos! ¡Qué loco! ¡Dale, paparrote! Vale, vale, vale. Ahí está esa transición. Y ya estamos, ya estamos a tope. Mira, a vuestra salud, Nacho Che. Ya te ha comido. ¡Uy, qué buena! Puto gordo este del mini-Bugger. Luego dicen, ¡Ah, es que ya es Bugger! No, 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 no. Tenéis que ir ahí, va, ahí, va. Por favor, por favor, qué menores, joder. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, chicos, ya llega el momento de la final. Tenemos a Daniel Moyapolozano, concentración absoluta. Si alguien me puede pasar por el chat del Discord el link para verlo. Vale, Rodri, tira el otro para allá. Te lo vas a ir, te lo vas a ir, te lo vas a ir. Pensaba que ya lo tenías del otro día, pero bueno. No, es que yo, por eso te pregunté antes, porque van cambiando, ¿eh? Sí, hombre, están cambiando, pero bueno. A ver si yo puedo pinchar ya la señal aquí para tener el partido. Y de momento, no sé cuánta gente está en el directo, porque yo ahora en el directo no lo estoy viendo, pero había gente que cae, había salseo, había movimiento, hubo aplausos bastantes. Claro, como tiene que ser, hay que aplaudir. Siempre, siempre. ¡Vale, estamos, 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 estamos! Vale, a ver si pillo yo aquí la señal en la PlayStation. Y listo. Y ya podremos darle. Cuando esto me deje, claro. Claro, hombre, ¿cómo no te vas a dejar? No quiere, no quiere, no quiere. Y cuando no quiere, ¿sabes qué pasa? Que no quiere. Vamos a ver el vídeo rápidamente, listo. Se me quedó gripado en lo anterior. Bueno, ¿qué? A ver, decidme cositas. ¡Ojo que hay una donación! ¡Hay una donación! ¡Ojo, ojo, ojo! Sí, sí, aplauso, aplauso, ¿eh? ¡Cántala! Ah, no, pero son 12 euros de Genís. Pensaba que eran 1.200. Me he asustado. Bueno, 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 bueno. Calma, calma, calma. Por cierto, antes había donado Nacho Méndez, ¿eh? El jugador del Sporting de Gijón. Así que, aplauso también. Dono Nacho Méndez. Ahora un aplauso para Genís. Sí, sí, sí. Genís, que queremos. Dono Nacho Méndez, dono Mollejo, varios anónimos que se mantienen ahí, pues, en la sombra, pero con cantidades importantes. A lo mejor algún día me llegará un mensaje. ¡Ey, qué fui yo, tío! Pero bueno, mientras tanto, tenemos que darle las gracias. Ya tengo la señal del partido. Voy a esperar a que los jugadores tengan vía libre. Y en cuanto ellos le metan para adelante, arrancamos, ¿eh? Vamos a tope. Arrancamos. Esta retransmisión en la cual Ozanopold va a intentar luchar contra Dani Olmo. Buyer, sensaciones antes del encuentro. ¡Hostia! ¿Sensaciones? Va a empezar el partido. Gol de Dani Olmo. Pero gol de su jugador, Dani Olmo. Vale. Y a raíz de ahí, pues, todo lo que falta para acabar metiendo 6-0. ¡Joder! ¿Cómo? O sea, ¿estás diciendo que va a ganar 6-0 el Leipzig al español? No, mira, os digo lo que va a pasar. A ver. Va a empezar ganando el español. Bueno. Bueno. Y va a remontar el Leipzig 4-1. Bueno, no es mala tampoco. Vale. 6-0, 4-1. Yo voy a decir que un 3-2, un 4-3, un 5-4, algo así que nos dé salsa. Claro, tú tienes que decir 1. No vale decir 4. Claro, claro. Bueno, vale. Pues no digo nada. Con las páginas de apuestas, todo el mundo sería rico, Lofi. Fabila, ¿eh? Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Se tenía que decir y se dijo. Perdón, no. 18-0 va a ganar el español. Venga. Va a arrancar el partido, chavales. Ahí, ahí. Todo el mundo insultándome en los comentarios. Sí, señor. Sí, señor. Que me derroten. Ya llevaría más goles que esta temporada, ¿eh? ¡Hostia! Hola, Fasca. Vale, una preview rápida, chicos. Yo estoy viendo ahora mismo el balón en el centro del campo. No, a ver. Ahora, ahora sí. Correcto, acaba de sacar justo ahora. Vale, estupendo. Vamos on time, Rodri. No, yo no. ¿Tú qué vas, por delante o por detrás? Sí. Por detrás, dos segundos. Oh, papa. Pues arranco yo, Rodri. La tiene ya Werner. Madre mía, Werner. Qué partidos nos dio. Dani Olmo manejando su propio jugador por dentro. Para Lukman, la primera. Lukman. Y arranca con un balón. ¡Acero! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Y un segundo! ¡No va! ¡No va! ¡Eso es la jugada! ¡No va! Es de locos. Demencial. Ni un segundo. O sea, ni un minuto de partido. Y ya se adelanta el Leipzig, Rodri. Increíble, ¿eh? Increíble. En la primera jugada, en la primera jugada. Estamos hablando de que es el gol más tempranero de todo el torneo. Pero ojo que va el español. Ahí va Melendo. Banda derecha. Garele de fondo. Está intentando encima de Angelinho. Se va bien Melendo de Angelinho. La pone. Primer palo sin problemas para el portero de Leipzig. ¿Cómo ha empezado Dani Olmo? Increíble. No, no. Espectacular. Tenéis que daros cuenta, chicos, que el reloj va muy despacio. Para los que estamos acostumbrados a jugar Ultimate Team, por ejemplo. Creo que está la duración, pues no sé si a 10, 12, 15 minutos por parte. Va a ser un partido tocho. Va a ser un partido intenso. Y bueno, pues empezó golpeando rápido en Leipzig. Y ya está, de nuevo, buscando el segundo. Dani Olmo con su jugador. De nuevo Lukman. Ahí muy atento a la zaguera. No, pero no, no, no. Se va a banda. Ojo. Ah, hostia, y saca de español. Bueno, espectacular, Rodri. No sé cómo definir este partido con este gol tan tempranero. Me esperaba un poco más de igualdad en los minutos iniciales. Bueno, a ver. Acaba de empezar la cosa. Y oye, quizá por lo sano yo pienso que entró un poco más frío de lo normal. Porque, bueno, este tipo de cosas pasan hasta en el fútbol campo. Entonces, bueno, hay que darle un poco de paciencia porque tiene que meterse en el partido y tiene que espabilar un poco. Porque si no va a ser muy complicado si Dani Olmo consigue el segundo. Eso está claro. Y ahí va por ella. La lleva Dani Olmo. Dani Olmo por dentro buscando de nuevo a Nkunku. Muy bien. Roca al corte. Sale Vargas. No, la vuelve a perder ante Nkunku. Nkunku el tapado. ¿Cómo está jugando este chico? Ay, mi madre. Nkunku el golpeo. Diego López a corne. Se le va a hacer muy largo el partido a Paul. Muy largo se le va a hacer. Oh, 45 minutos. Son molto longos. Cuidado, ¿y fuera del juego? No, sí, sí, sí. Viene fuera del juego. Se lo sabe todo el mundo que en el FIFA siempre es offside rodribal español. Ahí va Calero tocando la pelota. Pone el balón en largo buscando a alguien en el centro del campo. Va a cortar otra vez el RB Leipzig. Adams tiene metros por delante. Bien, ahora se mete hacia el apoyo de Leimer. Leimer en la frontal de Leimer. Intenta caracolarla. La pone para Dani Olmo. Dani Olmo para Werner dentro del área. Ojo, dentro del área. Intenta la área chica. Intentaba ahí el disparo, pero corta muy bien el español. Copcha la pone en largo. Ahora buscando la carrera de Raúl de Tomás. Ahí va RBT, uno de los hombres más viciados que conozco yo al FIFA. Cortando bien ahora Leimer. Leimer por delante de la defensa. Bien, pivotando ahí, combinando hacia la banda izquierda. De nuevo vuelve a tocar la pelota Leimer. Corta bien el español Raúl de Tomás. Ahí va en labores defensivas. Ayudando atrás. La pone en largo para la carrera del Buley. Ahí va el Chino dentro del área. Me quito izquierdo del área. Intenta la vago. Van a ir en el fondo. ¡No! ¡No! En el corner, RBT, Marta y Raúl de Tomás el empate. Decíamos que por lo que no había entrado muy, 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 muy frío. La primera que ha tenido. Con Raúl de Tomás, Marta y el empate. Bueno, hermano, el portero, si va a jugar con 12 el español, el portero es amigo, pues ya está. Bueno, tranquilo. No, no pasa nada. Minuto 9, ya está. Chicos, tranquilos. Si escucháis sonido de agua fuera de vuestra casa, repito, no está lloviendo. Pujer está llorando. Tablas en el marcador, Rodri. Bueno, bueno, bueno. Se vuelve a poner esto más igualado. Y ojito que el español... Hay equipo ahí, ¿eh? Hay equipo. Hay equipo, pero mira, ahí va. Otra vez el Leipzig. Daniel Mollapone, frontal del área. Bien ahí el caracol. Ahí cortando bien la pelota del español. Ahí va otra vez la contraataque del conjunto perico. Raúl de Tomás intentando zafarse ahí de Closterman, pero corta la pelota. El zaguero va en cuncu, en cuncu. Hacia la banda derecha. Bueno, bonito. La pisadita, el dragbag hacia el piquito derecho del área. Luqman pierde la pelota. Otra vez vuelve a la carga el español con Pedrosa. Vargas tiene metros por delante. Atravesa la divisoria por el carril del 11. Ahí va Vargas, el monito, el 22. Se mete hacia el centro, apoyándose en algunos de sus compañeros en la frontal del área. Pierde la pelota. Recupera Dani Olmo. Sale el Leipzig con todo. Muy rápido. Werner pisando la pelota. Ahí en zona de tres cuartos. Aguanta esperando la ayuda de algún compañero. Encuentra Dani Olmo, su propio jugador. Adams por dentro para Luqman. Que mira que observan. Acaraba, pero calero. Un muro infranqueable. Recupera, sale Melendo. Por banda derecha, pierna cambiada. Se va hacia el centro. Se apoya en Roca. Roca que mira. Levantando la cabecita, busca un amigo. Buley para de Tomás. Ojo, que la tiene Buley. Buley es muy rápido. Buley pisa, área el gol. ¡Oh, brutal! Cluster, va al corte. Cluster, van providencial jugándose el tipo. Ya había percutido Buley. Se tiró en segada espectacular. Deteniendo en lo que podía ser una ocasión muy peligrosa. Vuelve a salir el Leipzig. Pero no, pero no, pero no. El español está muy bien plantado. Tras ese gol que le dio a las tablas. Sale rapidísimo Buley. Upamecano, Upamecano. Aquí no pasas. No, perdón, era con AT. Perdón, 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 perdón. Fallo mío. Son muy parecidos. Desde aquí no los distingo. Dani Olmo saliendo con la pelota. En Cuncu con la bola. En Cuncu que la lleva. Vamos apoyándose en Adams. ¡Oh, que bien Marroca! Sale al corte. 3 para 3. La tiene RDT. Ojo que falla el zaguero. Pierde la posición. Va RDT. Es muy rápido. Llega Angelinho. No. Llega RDT. RDT el golpeo para Don Brutal. Para Don Brutal. Segunda jugada. Embogó. Me está gustando. Estoy con el culo bastante cerradito ahora mismo. Ojo que ya vuelve a perder la pelota. Quería salir rápido Leipzig. No puede conseguirlo. La tiene Melendo en banda derecha. De nuevo pierna cambiada. Por dentro para de Tomás. RDT. RDT el centro. ¡El paso de la bola de Diego! ¡Y al gol de Boulay! ¡Al gol de Boulay! ¡Al gol de Boulay! ¡El paso de la muerte! El balón al centro. Al corazón del área. Llega el jugador. Lo empuja Dulce. Y remonta momentáneamente el partido. ¡Muller! ¡Dime algo hermano! El partido muy largo. Minuto y 16. La verdad. Se merecía este gol. Ahora mismo está jugando bastante mejor. Si alguien tenía que meter gol. Era el español. Pero tranquilos. 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 Sé que va a ganar Dani. Lo sé. Lo tengo claro. De momento. Ahí estáis dos. Que vais con Dani Olmo. Dos. Como los goles que lleva encajados. Cuidadito. Que todavía van 17 minutos. Chicos. No penséis que iba el partido ya a alcanzar la recta final. No, 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 no. Esto es muy largo. Va a haber muchos goles. Tal y como quería Rodri. Cuidadito va Angeliño. Por banda izquierda. Y córner. ¡Rodri! Desde la parte izquierda del ataque del conjunto alemán. Ahí va el conjunto alemán de Dani Olmo. Con Enkunku que va a ser el encargado de tocar la pelota. Lo hace en corto. Finalmente en largo. Intentando llegar ahí. Bien. Por alto. Diego López despejando la pelota como puede. Pero ojo. Álvaro que va a caer ahora mismo en la contraataque. Desde la parte izquierda. Vargas intenta zafarse ahí del acoso y derribo de la defensa del conjunto alemán. Bien ahí para Raúl de Tomás. Combinando de primeras con Lozano. Ahí va Paul. Lo pone hacia la frontal del área. Raúl de Tomás otra vez en la frontal. Están intentando llegar a la pelota pero corta como puede. Adams intentando despejar el peligro. Vuelve otra vez a la carga. El equipo perico. Ahí va los blanquiazules. La pone Paul Lozano. Carril central apoyándose en Raúl de Tomás. Madre mía el reverso. Ojo. En la frontal el disparo. Bien ahí. En el rechazo otra vez. Qué bonito el trackback. Ahí va Raúl de Tomás. Otro mago. Madre mía. Es que me lo como hasta yo. Pero bien ahí. Bien. 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 Struzman intentando tocar hacia la parte de Leimer. Que quiere montar otra vez la contraataque. Bien a ver los alemanes. La pone para Lugman otra vez. Lugman levanta la cabeza. ¡Oh! ¡Roberto! Diego, ya está acá. Marcar Timo Werner. ¡Qué mal! Mira, mira. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Buyer saltando. Casi revienta la silla. Spursito se asustó. Fijaos que Careto se le quedó ahí en la pared. Y bueno, Eric. Eric está... ¡Que hablen en el chat ahora! ¡Que hablen en el chat! ¡Venga, que hablen! ¡Uuuh! Cita fuertemente a la gente del chat. Yo propongo que la gente del chat le responda con donaciones, ¿vale? Que donen mucho y eso será zas en toda la boca. Cada euro, pum, en la cara. Cuidadito que va el español. Muy bien, Conate, atento. Vamos, Rodri, cuidadito. Que esto ya está otra vez rodando. Dos a dos, minuto 21. Con 23 segundos. Dale calor. Ahí va. Saque de banda desde la banda izquierda. Línea divisoria. Quiere otra vez empezar de cero el español. Dos a dos en el marcador entre España. Y Red Bull Leipzig de Dani Olmo. Paul Lozano contra Dani Olmo. Ahí va. Paul Lozano combinando. Banda izquierda Vargas para Roca. Retrasando la pelota hacia la frontal del área. Pero ahí Raúl de Tomás se quiere dar la vuelta. Que va por esteja la pelota. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo la parada! ¡La parada que acaba de hacer el RB! Se me acaba de congelar. Dale. Vale. Se le acaba de congelar a Rodri. No pasa nada. Hay un córner de nuevo. Llega ahí a la segunda línea. Atento, atento, atento en Bogó. Para detener esa pelota. Madre mía. Cinco tíos del español presionando el saque al portero. No quieren que saquen corto el Leipzig. Así que pega en largo. Buscando ya la velocidad de Werner. ¡Ojo! El zaguero que falla. Werner que se encuentra en la espalda. Intenta recortar Cabrera. Intenta recortar Corchilla. ¡No! Werner que la pisa. ¡Ojo! Tiene un amigo dentro del área. ¡No! El pase lo leyó muy bien el zaguero. Para despejar la pelota. Recupera de nuevo el español. El español con Melendo. ¡No! Vuelve a perder. ¡Ojo! Que ahora el Leipzig quiere adelantar esas líneas. La tiene Leimer. Leimer para Enkuncu. Enkuncu dentro del área. ¡Latigazo! Que rebota en el muro de Pedrosa. Sale con todo el español. Con Roca tocando ya para Vargas. Vargas que está ya en su centro del campo. Alcanzando a Lozano. Para RDT. Ve un amigo. Ve al Buley. ¡Buley que se quiere colar entre las dos torres! ¡Madre mía! Upamecano y Gónate, hermano. Ponte a pasar por ahí. Que te van a reventar el alma. La tiene en Bogó saliendo del área. Buscando con pierna derecha un amigo. ¡No! El balón que va rifado. ¡Ojo! Llega RDT. Le presiona Upamecano. Yo veo llegar a ese tío delante. Y es que me cago por la pata abajo. ¡Hay falta de Upamecano! Perdí a Le de la ventaja. ¡Pero no! Fue falta y se jugará muy cerquita del lateral del área del Leipzig. Va a ser corchía el que la pegue. Deja un tío solo en la barrera. Tapa ese primer palo. El balón templadito. Punto de penalti. Un remate templado suave. Muy mal. ¡Ojo! En Bogó sobradísimo. No la coge. La controla. La golpea fuera de banda. Solo él sabe qué ha hecho. En su mente debía ser espectacular. Pero por todo lo demás no veo la lógica. Olmo con el balón. La saca por banda izquierda. Werner por delante. Con Lukman. Lukman que ya la pisa. Lukman que avanza. Ve cómo se desmarca Werner. Esa velocidad es brutal. La pisadita de Werner. ¡Perfecto! ¡Galero! ¡Ojo el córner! Esto no tiene tregua. Aquí no se para. Balón para Adams. Todo el mundo dentro del área. Vuelve a abrir a la banda. Encuentran Kunku. En Kunku pierna derecha. El centro perfecto. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Qué para dónde, Diego López? ¿Qué para dónde, Diego López? ¿Qué para dónde, Diego López? Sufriendo muchísimo el español en estos minutos de partido. Va a sacar en Kunku. Busca un amigo en corto. La tiene Olmo. ¡Ojo Olmo con su jugador! La deja de cara para Adams. Adams con la pelota. ¡Latigazo! ¡Y ahí corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Vaya asedio que está teniendo ahora mismo el Red Bull Leipzig sobre la española! La tiene Olmo de nuevo con su jugador. ¡Centro el segundo palo! ¡Ojito! ¡No! ¡Achica la defensa! ¡Punto de penalti! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí pueden salir! ¡Son un 2 para 3! ¡Sale por banda derecha Melendo! ¡No, no, no! ¡Se lo toma con calma! ¡Espera que le doble algún compañero! ¡Espera la ayuda! ¡Han sido minutos de mucho asedio! Rodri, Polozano por dentro. La tiene ahora Marc Roca. Dime que tienes la conexión estable, hermano. ¿O sigues tres minutos por detrás de dónde estamos nosotros? ¡Cuéntame algo que no sabemos nada de ti! Yo tengo la pelota con Nkunku. Este para Leimer. Leimer levanta la cabeza a través de los campos. Ya en campo contrario con Lukman. Hay carril del 10 por el... ¡Entrar para el duermo! El paso hacia la frontal. ¡Adiós! Rodri, vas siete minutos por detrás, pero tranquilo. Sabemos que te acabas de levantar de la cama. No te preocupes. Te queremos igualmente, hermano. La tiene Olmo. Olmo por dentro con Lukman, que se apoya ya en un Kunku. ¡Madre mía! ¿Qué jugadores tiene más traviesos el Leipzig? En Kunku por dentro. Taquito dulce para Adams. Está metiendo atrás al Español. Berger encuentra un gol colotigazo. ¡Al palo! ¡A la espalda de Diego López del balón! ¡Al revale! ¡Al revale! ¡Al revale! ¡Al revale! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡A la espalda de Diego López! ¡El balón que rebota! ¡Se dirige hacia la portería! ¡Y sobre la misma línea atrapa Diego López! ¡Para evitar el gol sale el Español con todo! ¡La tiene Vargas! ¡Ay, mi madre Vargas! En Kunku muy atento de nuevo. ¡Ay! ¡La vuelve a perder ante Vargas! ¡No! ¡Botentísimo haciendo la cobertura con AC! ¡Ya sale el Eimer! ¡Cuidadito con este Leipzig! ¡Está buscando el tercero! ¡El Español se defiende y intenta salir a la contra! ¡Pero esos dos centrales son demasiado duros! ¡Ahí la lleva Werner! ¡Werner esa velocidad endiablada! ¡Midiéndose con Cabrera! ¡Cabrera que la aguanta! ¡Cabrera perfecto! ¡Le mete todo el cuerpo por aquí! ¡No pasas amigo! ¡Sale con todo! ¡Oh, oh, oh! ¡El fallo! ¡Poslozaro con su jugador! ¡Pierde la pelota! ¡La tiene Olma al golpeo! ¡Y la otra! ¡Y la agarré! Si la llega a meter de calidad... Si la llega a tener de calidad la mete, te lo digo yo. Bueno, hostia. Es que estaba como muy escorado, la verdad. Para buscar a alguien... Y tendría que haberse colocado un poquito, pero estaba bien. Estaba bien. Estaba bien perfilada. La idea era buena. La idea era buena. El golpeo no fue tanto. Sigue empujando el Leipzig. No hay tregua, chicos. No hay ningún tipo de stop and go. Sale el Eimer con Lugman. Lugman ya en el área rival. Ya en el área del Español. Y se pega y rebota. Y fuera de juego. Closterman. Que para una vez que sube, pues se pasó de revoluciones. Minuto 35. El Español, bueno, tras ese golpe inicial, consigue adelantarse dándole la vuelta completamente. Luego, el Leipzig consigue marcar un gol que le pone de nuevo en tablas. Y ahora está siendo dueño y señor del partido. Lugman que buscaba con pierna derecha. Y la colocadita esa. Esa sí que iba bien. Le gusta a Eric así a chutar al toque con el R2 o con el R1. No sé con cuál chutar a él. Ahí la lleva Muley. En velocidad con Coraté. Es que, hermano. Es que, chicos, a ver. Con Coraté y Upamecano no tendrán mucha media. Porque no la tienen. Pero, joder. Que... Sí, sí. Son dos paredes ahí. Sí, son como Salisú. Exactamente. Es que son... Son dos muros ahí que... ¡Uy, uy, uy! Cuidadito el corte. Uy, qué bien se había tirado ahí para intentar recuperar en zona de la defensa del español. La tiene Roca apoyándose en Buley. Buley que se gira espectacularmente. Se lo deja Melendo. Ya llega Angeliño. Sí, sí, sí. Llega Angeliño. Ojo sale Dani Olmo. Van de izquierda buscando un amigo. Buscando un apoyo por dentro. Sí, sigue conduciendo. Se gusta. Voy al centro. En Cuncu. En Cuncu con la pelota. En Cuncu más en largo. No, la pierde. Recupera al español. Recupera al equipo del Pitu. Sale el equipo del Pitu. Balón en largo. Puede llegar Melendo. No, ahí está Upamecano. Sí, sigue Melendo. Meléndome por dentro a Buley. Buley que tiene el RDT. RDT que la pide. RDT que encaraba. Leimer increíble. Evitando la ocasión. Evitando el posible gol del español. Minuto 39. Dani Olmo con el balón. Aquí no hay tregua. Aquí el balón no sale de banda. No se para para nada. Toya, mía, mía, tuya. Cabecina y gol. Para adelante. Corchilla con el balón. Ya lo dobla Melendo. Melendo midiéndose con Angelinho. Angelinho que se pega espectacularmente contra Melendo. Upamecano le hace la cobertura perfecta al first touch. Le devuelve la pelota. Adams con el balón. Olmo por dentro. Olmo en el círculo central con Nkunku. Nkunku más adelante para Lukman. Lukman que mira. Lukman te encuentra. Lukman te busca. Lukman que ve a Olmo. Olmo que la pisa quiere colocársela para ese golpeo de calidad. No. Muy bien la zaga ahora del español. Sale RDT. Aguantando la pelota. Está siendo un partidazo. Está siendo un partidazo. Está siendo intensísimo. En cuanto a disputas de balón. Toma daca. O sea. Intentan salir. El otro no lo deja. Está siendo un muy buen partido. A ver ahora. La verdad es que Olmo juega muy bien. Juega muy bien. Está aprovechando los espacios que deja Dani. Porque Dani tiene. No sé si lo hará él o el mismo equipo lo hace. Pero sube mucho con los laterales. Entonces luego deja muchos huecos. Madre mía Werner. Tienes a este tío. Tienes a Werner que se pega con uno, con dos, con tres, con cuatro. Se le ha dejado. ¡Ojo, rojo! ¡Algo el fantasma! 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 Repetición, repetición. ¡Queremos el replay! ¡Queremos el VAR! ¡Queremos el VAR! A ver, esa jugada. El chute. ¿Qué ha sido eso? ¡Ay! Sí. La saca. O sea, la tiene ahí, pero claro. Quiero el VAR. Quiere VAR. Rodri pide VAR. Pero el VAR, el único... Están todos cerrados ahora, Rodri, con esto de la cuarentena. Así que ni VAR ni nada. Dos a tres. Se adelanta el Leipzig al filo del descanso. Ojito porque... Cuando duele. Cuando duele. Y espérate que no venga otro. ¡Uy, uy, 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 uy! Buyer quiere sangre. Buyer huele el dolor. Huele el sufrimiento y quiere que haya más. La tiene Roca. Va a buscar intentar empatar antes del descanso. Va Roca por el centro. Apoyándose ya en Buley. Buley a la espalda para Vargas. ¡Ojo! Venga, que puedes tener un español. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Había montado! ¡Uy, uy, uy, uy! Lo estaba viendo. Lo estaba viendo. Si se deja caer... ¿Hay penal o no hay penal? ¡Hombre, si hay penal! ¡Más grande que... Sale Leipzig, añade tres el colegiado. Va muy lento este cronómetro. Vamos allá. La tiene Olmo. Olmo para Enkunkun. Enkunkun por dentro. Para Werner. Werner dentro del área. ¡Werner es imparable! Werner mete el cuerpo. ¡Uy! ¡Qué desinflada! ¡Uy! ¡Tremenda F, ¿no? R1. Eso era R1X. Era R1X. Te lo está contando XBuller. R1X de XBuller. Roca con el balón. La tiene RDT ahora buscando Buley. La asociación arriba. RDT con la pelota. Va encarando. Es que madre mía, Upamecano con AT, chicos. Es escandaloso. Es escandaloso esos dos demonios. Esas dos torres. Esos dos postes ahí que parece que no hay quien se meta entre ellos. Últimos 40 segundos contemporizando muy bien el Leipzig. Aguantando la pelota ahora. Quiere que corre el crono. Quiere llegar tranquilo al vestuario. Tomarse unas hidrataciones. Unas barritas energéticas. Unos geles. Ahí veis cómo lo aguanta. ¡Estupendo! ¡Se pone a dar toques! ¡Eso, cara! ¡Se pone a dar toques! ¡Se pone a dar toques en su cara! O sea... A mí eso me costaría más de una expulsión. Ya te lo digo. Porque yo ahí, según lo veo, voy con el machete. Ya, vamos. O pita o muerte. ¿Qué? A ver, Rodri. 45 minutos. Hazme un resumen, ya que no estás ahora... Para mí, muy igualado. Muy igualado. Segundo, me estoy pasando el partido en grande. Me lo estoy pasando en grande porque estoy viendo ocasiones en las dos. Sí que es cierto que al final pasa un poco lo que siempre. Si tienes un poquitín más de calidad, el equipo que la sabe aprovechar, en este caso Daniel Bo, lo está haciendo, pues eso va por delante del marcador. Aunque estoy yendo a Pulozano a un nivel espectacular. Yo me gusta mirar la cara de Buyer porque está leyendo los comentarios del chat y se está riendo, hijo puta. ¿Eh o no? ¿Eh o no? ¿Eh? ¿Sí o no? Es que tiene cara de... Mira lo que le ponen. Mira, Erick, mira lo que nos ponen, tío. Mira lo que nos ponen. Es que tiene cara de travieso, ¿eh? Que voy a tomarte la polla, pero se ve que pasa que el español pierde. Como le gusta este chico hacer sangre, de verdad. Es algo... Ahora hablando en serio, están jugando muy bien. La verdad es que Pulo está jugando muy bien. Para tener un equipo inferior porque lo tiene. Decir que no se iría engañando. Lo está manteniendo muy bien y está aprovechando las que tiene. Es que tampoco puede hacer más. Es normal que se le vaya a escapar el partido Y si no se le escapa, si realmente sigue así Hostia, ahí te aplaudir Si se lo acaba llevando Pones en pie y aplaudir Bueno, de momento, 2 a 3 Nos quedan 45 minutazos Por delante, en juego El título del campeón Del Sub-21 FIFA Challenge Por aquí pasaron auténticos cracks Pasó Pedro Porro, pasó Eric García Pasaron muchísimos jugadores Internacionales También Nachin Méndez con el Sporting Que bueno, no nos dio una alegría Pero en cualquier caso, ya tenemos la pelota funcionando La lleva Pedrosa por banda izquierda Sale el español que quiere marcar pronto ¡Ojo el centro templadito! ¡Ay, mi madre! ¡La que acaba de tener el RDT! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a ir mordiéndose las uñas Que lo veo aquí por el rabillo del ojo Eso frío, eso frío Ha sido una ocasión, bueno, Rodri Era poner la cabeza nada más Es que el tema es ese O sea, si Pueblo Zano quiere optar A la segunda ocasión Hay que meter Hay que meter Y ojo que puede ser esta ¡No, madre mía! Klosterman dice Mira, te dejo que me regates un poquito Pero luego te meto todo el cuerpo Y te mando a tu casa Sale Klosterman apoyándose en Lukman Lukman que se gira Se apoya en Adams Adams por dentro Sale al forro Siga Adams con el balón Para Dani Olmo ¡Ay, muy atento! Paul Lozano con su jugador al corte Va Melendora con la pelota Este con... Ahora la tiene Buley Buley para Roca Roca con Pedrosa Buscando en largo La espalda Vargas Había fuera de juego ¡Uh! Bueno, no empieza floja, ¿eh? La segunda parte empieza también Intensa, la verdad Paul va a empatar Ya veréis Va a empatar Paul Y va a poner en aprietos a Dani Olmo Hombre, si empata, la verdad Yo me cagaría Pero el problema es que como Dani meta Lo tiene ya complicado, complicado Ahí está, ahí está Puede ser la cara y la cruz Puede ser O a recortar O, bueno, pues que se te mete En una distancia de dos ¿Cómo puede ser este pase? Madre mía ¡Uy! ¡Uy! ¡El pase que acaba de meter! No sé quién metió el pase Pero, madre mía ¿Dónde lo colocó? Entre los defensas En el hueco más mínimo Cuidadito, lo tiene Werner ¡Ay, mi madre! Ahora Werner Apoyándose ¡Uy! ¡Uf! ¿Está Dani Olmo? Pero mira Mira, por ejemplo Lo que tampoco puede hacer Poblozano Es dejar a Timo Werner En el área Ya, claro Pero es que es muy difícil taparlo Si es que al final Corre más Sumando la velocidad De los dos defensas No llegan a la suya Claro Entre la velocidad Posicionamiento de ataque Tendrá algún atributo seguro De cazagoles Y toda esta movida Pues ahí la cosa está complicada Va el Leipzig de nuevo Angelinho ¡Uy! 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 ¡Que viene Angelinho! Le está haciendo un traje a Corchilla Apoyándose en Werner Werner que controla perfecto Se gira Ya está Y es que mira ¡Uf! Se juega abajo Werner buscando la patadita Sale Melendo Melendo con el Leimer Bueno, Leimer otro Que está entre Leimer Y en Kunku Es que yo los veo por Tolkan Por mano Cuidadito con Adams Apoyándose en Werner Werner que busca Un socio Un aliado ¡No! Se la va a crujir él Muy bien Roca Haciendo como su propio apellido indica Trabando fuerte Sale RDT Ya encuentra En esta banda En largo a Vargas Ganando muy bien a espalda Klosterman Cuidadito Loncara ¡Qué bien! Deja a Klosterman sentado La tiene RDT De nuevo Vargas 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 ¡Uy! Le mete Upamecano Le mete Upamecano Oconate No sé quién era de los dos Pero... He visto muros más débiles que Upamecano Es que es impresionante Es que es impresionante Físicamente Llegan Se traban Y ya está Ya te quitaron la pelota Sale Dani Olmo Por el centro Minuto 55 Y hagan 10 de esta segunda parte Impera el 2 a 3 en el marcador Lukman con la pelota Lukman pisa área Lukman que se gira Intentaba el segundo regate Pero... Vamos a tener Saque de esquina Va el Leipzig En Kunku Punto de penalti Espectacular el córner Muy bien la zaga Achicando Le queda el rechace a Adams Adams que se intenta azafar La lía Cuidadito que sale Melendo Uno para dos ¡Oh! ¡Qué corte! ¡Qué corte! ¡Qué corte! Espectacular como se la jugó abajo Mira intenta adelantarse A los pases Dani Olmo Tirándose por delante En segada Para predecir O prevenir O intentar adivinar Por dónde irá el balón Sale Roca Ya en el centro del campo Para Vargas Vargas con Roca Roca con Vargas Cuidadito que pisa área La tiene Centro va el segundo palo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué balón! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué balón! ¡Qué balón! Era un pase que parecía Como muy suave Pero... Pero vamos Eh... Iba con toda la envenenada Cuidadito No, no, si es que paso llega a encontrar a alguien de por medio El gol Seguro Correcto, correcto, correcto Va RDT con el balón RDT con Roca Roca por dentro Cuidadito Me dicen que pudo haber una donación Tengo que revisar yo la historia Porque si hay una donación Hay que leerla Vamos con Nkunku Nkunku por delante Nkunku que lleva la bola La lleva ya Adams Adams con Nkunku de nuevo Madre mía Nkunku Nkunku con el balón Nkunku aguantando La tiene Lukman Lukman alante La tiene Olmo Olmo dentro del área No, no consigue percutir Sale de nuevo el español Ahí va Tres para tres La tiene Lozano Con su propio jugador Balón a la espalda RDT RDT uno para uno RDT 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 Gol Madre mía Chutó El portero lo detuvo Llegaba el defensa Llegaba RDT Y finalmente consiguió colocar el empate en el marcador Fijaos Vaya suerte de gol Vaya suerte dice Que vale igual Porque vale igual Pero vaya suerte de gol Venga ya tío Si fue un pase Fue un pase Fue buenísimo El pase ha sido espectacular Solo que en el momento que pensaba que había llegado el portero Digo Buah Menos mal No entra Y luego va y se la lleva Pero no, no Lo ha hecho perfecto Cierto es que el portero Si que Si que La paró bien Pero luego ya Claro En el momento que sale el balón hacia atrás En cuanto intenta el volver O llegaba el defensa O no llegaba nadie Eso está claro Ahora mismo Ahora mismo no hay favoritos Ahora mismo Yo estoy seguro que el que meta ganará No hay más Bueno pues Ver veremos lo que sucede Cuidadito No estoy viendo nada Ay 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 el cuarto Ay el cuarto del español Ay el cuarto del español Ay 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 el cuarto del español Buyer Me voy a la cueva Me voy a la cueva Buyer Buyer Escucha Buyer Que acaba de adelantar De nuevo ¿Qué maldita cámara oculta Es esta tío No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Hay pausa Hay pausa ahora mismo Así que Vamos a mantener aquí ¿Qué coño está pasando aquí? La tensión Bueno yo Yo os dije Yo os dije Que el español Iba a empatar Ahora me parece Espectacular Como arrancar la segunda parte Paul Lozano Increíble Cuando muy bien Y la agafada de Buyer Diciendo El que marque gane A los dos minutos Gol del español No digo más No Dos Gol del español Golazo 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 Porque se ha quedado Solo delante El poder Que golazo Tío La roba No No Voy a ir a la cueva No A la cueva A la cueva Si Tienes razón Tienes razón Cuando que Se equivoca Lo dice Que te vayas A tu puta casa Gordo ¿Dónde crees que estoy? ¿Dónde crees que estoy? No Una chulta No sé qué pasa Chicos Pero Se acaba Creo de caer El stream Elements ¿Vale? O sea Lo de las donaciones Me dijeron Hay una donación Y se cayó No me deja entrar No sé Por el miedo De que pueda ser Una cantidad Tan sumamente tocha Que haya petado No tengo ni idea Vale, vale Ojo Porque ahora Empieza lo complicado Cuidadito Cuidadito Ya pincho la señal del partido Y a ver qué pasa Ya os digo Que me acaba de petar Stream Elements De verdad O sea 100% seguro Intentaré mirarlo Cuando pueda Pero Pero es que Igual nos tiro abajo La comida O sea La comedia Perdón Bueno En cualquier caso Sigue el partido Esto no se detiene Van 63 minutos Intentaré conectarme As soon as possible Para ver El tema El tema de las donaciones Pero de verdad Que bloqueó La máquina O sea La máquina Dijo Máquina No voy Cuidadito ¡Ay me va a ver Leipzig! ¡Tiene el balón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Diego López! Que acaba de salvar a su equipo Y ojo ¡Un testarazo! Esto tiene que ser mentira ¡Ay, ay, ay! Me gustaría que vierais El careto de Buyer Chicos Está aquí de lado Pegando unos saltos Pegando unos bombazos A todo Alucinante Minuto 65 Cuidadito Sale ahora el Leipzig Ya tiene el balón Adams Adams por delante Para Buley Buley con el balón Buley con Mark Roca Corchia en banda derecha Ahora el balón para Buley de nuevo Cuidadín Cuidadín que tiene mucho campo Está buscando un amigo Tiene el pase Cuidadito que la corta con Até Nah, con Até También haciendo un trabajo Muy, muy, muy top En defensa Pese a que hayan encajado De cuatro goles O sea Vamos Ahora sí Se la ha jugado Está sufriendo Buyer Está sufriendo Buyer La tiene Ovo La vuelve a perder Ojo que sale El Sergi Darder Balón en largo Para Embarba Cuidadito con Embarba Embarba en largo Embarba que se mide en velocidad No, llega muy bien Angelinho Este chico corre bastante Ya está recuperada la pelota Por parte del Leipzig Ahí va hacia adelante Upamecano Upamecano con el balón Upamecano con Nkunku Nkunku que la pisa Que se gira sobre sí mismo Perfecto Sale por banda La tiene ahora mismo de nuevo Álamo Álamo No, 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 no Ahora ahí la recupero ya Darder Ay mi madre Ay mi madre Vargas En banda izquierda con Leimer Cuidadito el uno para uno La pisa espectacular Se para La tiene Buley Buley que falla con la T Ojo con la T que se vence Ojo con la T que se vence Buley, 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 Buley Ay noi, ay, oh, ojo con la T que no Que es que lo dan Fijaos el calesto de Vielen Que no tiene ningún tipo de desperdicio Erick ya se puso hacia adelante para verlo bien Pero... Pero... Pero los de FIFA han visto jugar a Him Amigo Buley Hombre, al Barça se lo metió así, eh Al Barça se lo metió así Conecto con el partido porque la tiene Werner Werner parada, un brutal de Diego López Hay segunda jugada, ¡en la línea! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡En la línea! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Paradón espectacular! Le cae el rebote de cabeza, remata Pero no llega lo suficientemente fuerte Para batir al meta del español Me estoy quedando sin voz Me estoy quedando sin aire Me estoy quedando sin vida, hermanos Porque Rodri va siete minutos por detrás En la conexión Y no me da un relevo nunca ¡La madre que lo parió! ¡Va un Leipzig! ¡No llega Werner! Werner ya está como yo Mira, ya me falla hasta la garganta, eh Cuidadito No te queda nada Cuidadito, eh, cuidadito Me dicen que hay donaciones A ver si las puedo repescar y verlo Porque es que ya os digo que El String Elements acaba de petar Literalmente Va el Eimer con el balón La tiene el Luke Mann Luke Mann por dentro Buscando a Klosterman Klosterman con la pelota Buscaba el pase Recupera a Luke Mann Tira el centro Segundo palo perfecto ¡El testarazo! Dentro de la portería Detiene Diego López Minuto 72 Rodri Bueno, bueno Me lo estoy pasando en grande Con este partido ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidadito, Cabeto más Para Bulley Bulley dentro del área de nuevo ¡Ay, que exagere Bulley! ¡Perfecto! ¡Del paseo de la puerta! ¡Demasiado fuerte! ¡Demasiado fuerte! ¡Se pasea por delante! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Buller ni parpadea Buller ni se lo cree Buller está mascando Lo que parece ser un regaliz Y no sé si se atragantará En un momento de estos La tiene Olmo Olmo con el balón Para Cabrera Recupera bien el español Está sin ideas Olmo está sin ideas, hermano ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dos para uno! Bulley Upamecano Balón a la espalda ¡Llega en Barba! ¡No! ¡Llega Angelinho! ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Angelinho, tío! ¡Qué bien! ¡Qué rápido! ¡Ai, Angelinho! ¡Una foto, tío! ¡Qué cojones! ¿Qué está pasando ahora mismo? ¡Una ofensiva ya, tío! ¡Una ofensiva! ¡Qué decías de 06 Perra a mamar gordo de mierda! ¡Me lo estoy mereciendo! ¡No, no, no! ¡Me lo estoy mereciendo! ¡Me lo estoy mereciendo! ¡Me he venido muy arriba! ¡Joder, te bulle! Voy a tener una charla seria Con Dani ahora Cuando toque ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver ¡Mama termotanque de sobrasada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Usta es increíble, eh! ¡Usta es increíble, tío! Hostia, termotanque de sobrasada Eso no lo he escuchado yo nunca, eh Me parece a mí, la verdad ¡Cuidado! Son cositas de los aficionados del español Que tienen un repertorio Me está tocando mamar del español Y eso no me gusta No, no, claro Lo que no te gusta Salta Salta evidente Vale Vamos ahora La tiene de nuevo Le intenta Le intenta Dani, 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 Dani El pasecito Ahí una hijuada Rebota El tacón Pero, 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 ¿qué pasó ahí? ¿Pero por qué hizo eso? ¿Qué ha sucedido? No está allá No está, no está, no está No está allá Dani no está allá O le, o le entra un gol ahora Es que ha tenido jugadas claras Que el juego ha dicho que no van dentro Vale, gente, vale, vale, vale Me confirman por aquí Con este paradón de Diego López Es que tú me haces Quiero que estéis muy atentos en cuanto pase esta jugada La tiene el centro Ah, chica, muy bien la defensa No, el balo muerto Ay, el duro El rebote Chuta, chuta, chuta Que todo esto va rebotando Sale el español Con la sanidad del español Os voy a comentar una cosa muy importante El campus de Abel Ruiz ha donado mil eurazos para luchar contra el coronavirus Lo que pasa es que este elemento ha petado Así que desde aquí mi aplauso Ahí está Espectacular Mil eurazos que entran en las arcas destinadas a Unicef Todo lo que se recaude durante estos días irá para luchar directamente contra el coronavirus Sea un euro, sean dos, sean tres O en este caso son mil Espero que cada uno aporte con lo que pueda Y además os vengo a decir, chicos Que pese a este 5-3 que estamos viendo ahora mismo Dani Olmo Atentos Ha donado dos mil quinientos euros Dos mil quinientos euros Ha ganado Dani Ha ganado Dani Ha ganado Dani O sea, me lo confirman por aquí Ahí saqué de puerta Ahí saqué de puerta Dos mil quinientos eurazos Ha ganado, ha ganado Ha ganado Dani No, que acabe el partido ya Que acabe el partido Ha ganado Dani ya Con lo cual, chicos Venimos a tener recaudados aproximadamente algo más De 5 mil eurazos O sea, al final es lo que tiene estas cosas Cuidadito que lo tiene Berner Madre mía Segunda jugada, tercera jugada No, Diego López Que le suban el contrato Es el mejor portero de la historia No sé por qué no está la selección, Diego López Diego López Diego López está haciendo el partidazo de su vida No sé si real, pero en el FIFA seguro Cuidadito, 5-3 en el marcador Últimos diez minutos Sale Vargas con todo por banda izquierda Se va de Closterman, pisare a Vargas Vargas pasecito ¡Oy, oy, 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 oy! Escondete ¡Oy, oy, 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 oy! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que el portero No te creo No, 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 no No entiendo, no entiendo No entiendo, no entiendo La que acaba de tener Vale, ahora que hay una pausa, chicos Concentrémonos O sea, Dani Olmo acaba de donar 2.500 euros El campus de Abel Ruiz por 2.000 Esta barrada aquí arriba No se actualiza porque petó literalmente el stream elements O sea Dijo, ¿Dónde vais con tanto dinero? Pero se chifló la máquina Pero que lo sepáis Que ahí está Y que todo eso irá destinado a UNICEF Seguimos con el encuentro Minuto 83 El balón que ya rueda a favor del español Buley cayendo a esta banda MVP Buley casi seguro Ve a la espalda No Sigue Buley ¡Pase de la muerte! ¡Ay, ay, 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 Margas! ¡Ay, ay, 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 Margas! No, no, es que Bola Bola ha podido meter 80 goles No, no, Dani no Dani no Dani no Bueno, a ver, a ver, a ver Hubo... No, bro, bro Había un remate que estaba en la línea Sí Dos, dos, dos Al otro lado ¡No! Hubo dos Hubo dos, hubo dos, hubo dos Hubo dos en ocasiones de que sacó Diego López Sobre la línea Pero bueno, esto todavía no ha acabado Ya sabéis, aquí en dos minutos Pueden pasar muchísimas cosas Sale la pelota Sale el Red Bull Leipzig Para el Leimer Leimer que va por el centro Busca Poulsen Acaba de entrar Poulsen Tremenda viga Pero a la par que rápido Busca Olmosu ¡Ay, Olmos! 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 ¡Qué golazo! ¡Ay, Olmos! ¡Qué golazo! ¡Vaya golazo! ¡Qué golazo! O sea... ¡Vaya golazo! ¡Qué golazo de Dani Olmos! ¡Me acaba de dejar! ¿El torneo? O sea... Sí, sí, de la... Ahí, ahí andará, ¿eh? O sea, no te sé decir ahora mismo Uno que sea mejor Pero cuidadito porque ya va la réplica 5-4 ¡Abajo con todo! Bien, 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 arriba, arriba, arriba ¡Ay, penalti! ¡Ay, penalti! ¡Ay, penalti! ¡Ay, penalti! ¡Ojito como meta! Que quedan 5 minutos más el añadido, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Se van a hacer muy largos! ¡Eso me encanta! A ver, otra cosa, no, chicos Pero no nos podemos quejar De que no estemos viendo Una auténtica finalaza Un auténtico partidazo Esto es un toma y daca Intensidad súper... Vamos, súper intensa, sí Intensidad súper intensa, hermano Venga, en amperios Cuéntamelo, Elopi La lleva Poulsen Poulsen que ya cae a la banda derecha Pisando área Le cierra muy bien Cabrera Recupera la pelota Poulsen es una grúa Es una grúa Es una grúa Es una grúa Pero hay que tirarle valores arriba Hay que tirarle valores arriba A las grúas Valores arriba Sale el español Con embarba Embarba a banda derecha Para Corchilla ¡Ay, ay, ay! El balón de la muerte Caleri, Caleri ¡Oh, está bien! ¡En bogo! ¡Bien! ¡En bogo! ¡En bogo! ¡En bogo salva el sexto del español! Ya sale con todo el Leifig Buscando a Werner Que se cae a la banda ¡Que remate la bestia! ¡Que remate la bestia! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué impedrosa! No, sigue Werner ¡Ay, ahí va Werner! Línea de fondo Tira al centro ¡Cuidadito! ¡Ay, mi madre! ¡Se lo encuentra! ¡Se lo encuentra Diego López! ¡Se lo encuentra Diego López! ¡Se la encontró! Sale Campol Campol con Olmo Campol de nuevo con la pelota Este tiene bastante regatito ¡Ay, pase por dentro! ¡Lo tira! ¡Y lo tira! ¡Y lo tira! ¡Y lo tira! ¡Y lo tira! ¡No lo tira! ¡Pero por qué lo tiró! ¡Pero por qué lo tiró! ¡Pero por qué lo tiró! ¡Por qué lo tiró! ¡Pero por qué lo tiró! ¡Nadie lo entiende! ¡Nadie lo entiende! ¡Por qué no tiró! ¡Sale el español! ¡Pase de la última equipo! ¡Puede ser casi la última! Van el 90 Añade 3 el árbitro Con todo arriba el Leipzig La conduce ya a Olmo Olmo que ve el desmarque Le ayuda a Werner en banda derecha Se vuelve a apoyar en Olmo Olmo con la pelota ¡Ay, rifa el pase! ¡No! ¡La tiene Poulsen! ¡Poulsen! 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 ¡La lucha! ¡No! ¡No la recupera! ¡No la recupera! ¡Tiene la última! ¡Tiene la última! Tendríais que ver las canas De esta gente, chavales Están aquí clavados Delante del monitor Espero que vosotros igual Daniel Bocó con la pelota Luchándola ¡No se hace el tiro! Aquí los Bullers piden falta Por cualquier cosa Wolf con el balón El lobito Para Leimer Leimer por dentro Aguantando Busca un desmarque La tiene Leimer con el 27 Sigue conduciendo Muy bien Polozano cerrando todo ¡Ojo Leimer! ¡Ojo Vol! ¡Ojo Leimer! ¡Ojo el pase! ¡Ojo! La despeja el defensa Cuando ya venía Calgando ¡No! ¡No la que tú La que acabas de tener Se va a acabar Sobre la bocina Chicos ¡No! 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 Sobre la bocina Chicos Gana Paul Lozano Campeón del torneo Sub-21 Campeonando En un auténtico Partidazo Derrota Al Leipzig De Dani Olmo 5-4 Sensaciones chavales No, no, no Se me refiere el empate No, pero hay que aplaudir a Paul Lo que ha hecho Paul Lo que ha hecho Paul Es más difícil Que Que De lo que parece O sea Aguantar las embestidas De Werner De La defensa esa O Pamecano ¿Cómo era el otro? El Conate Es que no Es que lo que ha hecho Te aplaudir Ya está O sea Sea del equipo que sea Me duele Porque lógicamente me duele Pero es que se merece ganar O una cosa que no sea ganar Amar gordopolla Pues sí Pues sí Pues sí Ya te los digo A ver qué dice Dani tío Dani tío Dani tío Ya estamos O sea Vaya pedazo De autobús Vale, vale, vale No, es un argumento muy válido Sí, sí Se ha metido el autobús Pero increíble No hay excusa No hay excusa Pero madre mía Que amarrategui Por lo largo A ver si entra A ver qué dice A ver si entra Yo ya lo invité Yo creo que ahora mismo Lo está celebrando En unos niveles altísimos Dani No va a entrar Necesito preguntarte una cosa ¿Por qué no tiró Paulsen En el último pase Dentro del área? Muy lento Muy lento Muy, no sé Buena grúa, eh Paulsen Mucha grúa Mucha grúa Sí, sí, sí No sé si tu gol Tu gol ha sido increíble Madre mía Madre mía Calma Tienes que verte O sea La narración Casi me dejo Siete cuerdas vocales Más de las que tengo O sea Ah, qué rabia Tío, qué rabia me ha dado No, no, no Se ve en la cara Se ve en la cara Se ve en la cara Se ve rayado Se ve rayado Oye Oye, ¿Dónde está Paul, tío? Paul está aquí En la llamada, ¿no? No, no, no No sale A mí me sale que sí, eh O sea, está invitado Pero no No, pero no No sale No sale No sale No ve si entra Ha sido Ha sido una final increíble Por eso, eh Sí que es verdad Que he confiado He confiado en exceso, eh, tía, Dani Ahora mismo Los comentarios me están matando Pero había dicho que ganaba 6-0 Tampoco esperábamos esa táctica del español No, no, ha jugado muy bien Uf, aquí, ahí Ahí está Estaba soltando darditos, eh Al español ahí, eh De Marrategui, Muro Había que jugar sus cartas y ya está O sea, en final No, no, lo ha hecho perfecto A ver, la verdad Hay que ser sincero Que con el equipo Que... Gulley, hermano Es el equipo inferior El trazado de Messi y Maradona Y este, ¿quién era el Vargas? También, vaya mala No, no, he exagerado Bueno, no, todos, todos Y RDT Que en esa que chuta Sale tu portero La para Y luego va ahí Pegándose con Conate Con un Pamecano Los debotes Los debotes Están muy... Es que, escuchad, eh, Dani 21 tiros a puerta tú Y 14 de ellos a puerta 16 el español 8... Ya, ya, ya La, la, no La más heavy yo creo que ha sido La que ha rematado de cabeza En la línea Y ha ido al otro lado Sí Te lo he encontrado Sí, sí, sí No, ha estado muy bien Está muy bien Bueno ¿Dónde está Paul? Paul que está Ya está con la botella Fue por la botella Va a reventar ahí una botella por casa No se atreve Paul No se quiere conectar No, es que no Es que lo metí Y salió ahí de lado Pero desapareció No sé si Si me puedo decir algo por Whatsapp o algo Pero no sé Igual sí cayó el internet Después del partido Con la locura o algo Lo que se cayó, eh Eh, Dani Que te tengo que decir Y agradecer Se cayó el Stream Elements O sea Entró Una donación Y tiraste abajo Stream Elements, tío Ahora sí entró ¿No había donado? Ahí, ahí Sí, sí, sí Ahí, ahí Ahí había donado Míralo Ay, qué cabrón Cómo se parte la polla Olmo Disfrutar el guarro, tío Eres un guarro, tío Hermano Pero un guarro Míralo, míralo Ha sido un buen partido, tío Madre mía Vergüenza, tío Vergüenza se tiene que dar jugar así Escúchame Vergüenza le tendría que dar a ti Tener ese equipo Y que te gane con el español No Lo he dicho Lo he dicho Lo tenía que decir Y lo dijo Le hemos puesto corazón Y ganas le hemos puesto Qué cabrón, tío Qué cabrón Mira que te he intentado tirar abajo, eh, Paul Pero no he podido, eh No pasa nada El español nunca se viene abajo Escucha, Paul Escucha, Paul Paul Aquí Rodri Rodri y estos Y ven a muerte con Dani, eh Pero a muerte Pero a muerte Rodri no tanto Rodri no tanto Rodri no go Perdona Rodri no go Rodri no go El que ayer iba con Dani Olmo Yo juego para el chico No, no ¿Quién iba conmigo? Yo, yo, bueno Yo iba Yo iba en parcial Pero que estos dos Si ven a fuego En contra tuya, ¿sabes? Yo iba A ver, yo estaba narrando Pero que estos dos De verdad, eh Ya lo verás Cuando se resuba Porque, de verdad Cada ocasión de Dani ¡Oh, penalti! ¡Ah! ¡Oh, no te voy a engañar! Yo iba a sangre, Paul Yo iba a sangre Yo iba a sangre Es que lo voy a ver ¿Pero en contra mía? Sí, sí A sangre, Paul Pues, ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Como ya sé que soy muy, muy, muy culés A ti y a tu hermano Os invito al campo el español Cuando queráis ¡Ay, lo que eres! ¡Ay, lo que eres! Es tu invitación 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 Para que vayas Lo que es un club de verdad, coño ¡BOOM! ¡BOOM! ¡Explicao! ¡No, no, no! ¡No, no! Felicidades La verdad es que te han merecido ganar O sea, tenías mejor equipo Y has parado a Werner Que es casi imposible Joder, vaya avión, ¿sabes? No, no, no Fue de locos Fue de locos A ver Dejadme de hablar Porque tengo que decir cosas Hubo dos donaciones Muy tochas en el stream En este partido Durante este partido Hubo una de mil euros Del campus de Abel Que metió ahí ¡BOOM! Mil eurazos Y ya la página Pues empezó a chiflar Y luego Dani Llegó con todo Y metió Dos mil quinientos pavos Y ya literalmente Pues no lo contabilizó el robot Pero en realidad Llevamos Más de cinco mil euros Recaudados Ahora mismo, ¿vale? O sea que eso Es lo que realmente Quiero destacar también Porque a última hora Aquí, bueno, sí Mucha risa Mucho pique Mucho jugar a FIFA Pero todos nos juntamos Para intentar ayudar A luchar contra el coronavirus Que ahí no hay colores Ahí vamos todos En contra Los del español Con los del Barça Y todos A muerte ahí Entonces Al final Pues eso Son cinco mil eurazos O algo más de cinco mil eurazos Que irán A UNICEF Yo conservo mi pelo Eso sí Mollejo Lo siento Eloy Eloy Déjame decirte una cosa Déjame decirte una cosa ¿Qué? Mira, yo había hablado con la organización ¿Qué? Les había dicho que quería donar O sea, que al final Sin saber el objetivo Que eran 23 mil Había hablado con ellos Y les había dicho que quería donar La... O sea, lo que faltase Para llegar a esa cantidad Lo que pasa es que Paypal No me había dejado esa opción Y solo El máximo Era 2.500 O sea, por eso te lo quería decir A ver, a ver ¿Estás diciéndome que tengo que apistarme la cabeza? O sea, que el OPI Te estoy diciendo Que tienes que quedar calvo No, no, no No, no No, no No jodas No se te escucha, joder No se te escucha, joder Espera, espera ¿Me escucháis? Sí, hombre Hermano Hermano Que me acabes de reventar Hasta la conexión de internet de casa O sea, acaba de haber En Langreo En Asturias Langreo epicentro Acaba de... Y sí, pero también te digo López ¿Sabes hasta dónde tienes que ir Para cortártelo, no? Eres consciente, ¿no? ¿A dónde? Hombre ¿Quién dijiste que te tenía que cortar el pelo? Ah, sí, ya Mollejo Pero... Pero ¿cómo lo hacemos? Lo vengo a cortártelo, tío No podemos Yo, coño Yo me subo un selfie Y lo etiqueto a él Pero que que... Vale, o sea A ver Es que lo estoy asumiendo todavía Espera Que la neurona ¿Estás diciéndome que...? Un caracol Hermano Tú imagíname sin pelo, por favor O sea... No, no, no No da igual Que no da igual el opi No da igual, rapate No da igual, rapate Vale, está de polo ahora En este confinamiento también Ya sé De verdad Solo opi Que además te viene bien No, pues lo... Eh... A ver... Eh... Esto era un espective Esto era un espective Vale, entonces... Eh... Bueno... Mi puta vida A ver... Eh... Aguantad ahí Voy a llamar a mi madre Y que coja la bicha de tal Y que me ha quité la cabeza aquí en directo ¿En directo? Aguantáis ahí o no En directo Claro que sí, coño Claro que sí En HB ¡Madre! ¡Madre! Esto es brillante El personaje este va a parecer un caracol Ya veréis Como tenía la cabeza así Paul, tú En el momento que vas por detrás del marcador ¿Ha habido algún momento que has dicho Buah, no Es imposible ya que lo pille La verdad Cuando me ha marcado No sé si era el 2-3 o así He dicho Ya está Aquí ya le he liado Hostia, pero es que luego te has puesto por delante En un minuto, tío Nooo En un rebote, tío No, no Dos rebotes, eh Porque el de Meleno también ha sido el rebote Ojo Mira, mamá Mira, por culpa de este chaval de aquí del medio Este de aquí del medio ¿Ves lo que se ríe? Sí Por culpa de si Tienes que aflítame la cabeza No, será por todo el mundo que dio, ¿no? Bueno, sí, pero es tibio al final Bueno, anda, pues muy bien Por el que haya dado mucho el poco y el que haya podido No, por todos Todos, por todos Vamos, Elopi Espera, a ver si quito esto, si se escucha bien igual A ver, a hablar Hola, hola, hola Sí, sí, se escucha bien No se mete, no Estos bichos que si no se escucha Vale, vale Vale, Yelopi Mete la brilla que va a morar Creo que ya estamos otra vez, ¿no? A ver Creo que ya funciona el switch, por favor Está, 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 está Está, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale Es que se cayó, tío Voy a ver si puedo poner Espera, voy a poner mi gopro Para que se vea mejor Y os tengo vosotros de fondo Y voy a quitar la play Que está pasando de fondo la play Vale Vaya embolado, Vaya embolado, Dani Vaya lo que me ha preparado hasta aquí Y ahora, claro, no vamos a llegar Tal, no sé qué, no sé cuánto ¡BOOM! En tu boca, lo ping! Pues... A ver, voy a poner mi cámara Y voy a añadir oscamos En la parte de abajo Para que se os vea la reacción Va a ti punto en grande, ¿eh? Madre mía Sí, muy grande Vale, locura, tío Bueno, pues nada El torneo ahora va a pillar una versiente especial Mañana Mañana me compro la camiseta de Dani Ha ganado Paul Ha ganado Paul El... El torneo La verdad que ha ganado con solvencia ¿Qué solvencia? Solvencia de qué? Hombre, al final sí que es verdad que has apurado un poquito Pero yo lo he visto negro, ¿eh? Vale, a vosotros nos voy a poner aquí abajo, ¿vale? Y yo me pongo ahí atrás Le voy a decir a mamá que me pongo unas panis para cenar, ¿no? Yo por si acaso ya lo tenía preparado, ¿eh? Sí, lo dije Que nada, a ver, por si acaso se calienta tal la cosa Pero... No me lo esperaba yo esto, ¿eh? Hostia, tío Bueno, voy a hacer una historia Le engaña a él, o pigre, le engaña Voy a poner una historia en Instagram, tío Hijo, ¿puedo quitar esto? Sí, sí, quitar todo lo que necesito Madre, usted ahora mismo manda en esta habitación No, porque si yo mandaba y vamos para el váter Esto de cortar aquí el pelo Vale, vamos a ver, chavales Acaba de terminar el partido Campeón por Lozano Pero... Vamos a llegar al límite de los 23.023 Se cayó abajo el programa de las donaciones Petó todo Y me voy a afeitar la cabeza en directo No doy, hombre, ¿eh? Voy a compartir ahí la historia Y para adelante A ver, mamá, ¿con qué te ayudo? Nada, afeitar la cabeza Hay que quitar esta silla para allí Recoger esta... Esta silla para acá ¿Qué haces? No No, escucha, no No, calla, no No, calla, no Y esto para acá El pelo vuela Esto sobra Vuela ahí, Lopi, métele ahí ya Cuidado, cuidado Así Ahí está Así Va bien al stream, ¿no? Confirmamos, ¿no? Y uy, Lopi Calvo, ¿eh? Va bien, va bien, va bien Te veo ahí mover la silla Me va... O sea Me va a afeitar la cabeza Delante de Dani Olmo De Paul Lozano De Rodri Fez De los Guller Y con mi mandito Increíble Te acabas de poner tu it, ¿eh? Y lo voy a grabar Pero es la afeitada Afeitada, ¿no? Ah, sí, a mí Él dijo Métalo cero Claro, claro Cero, cero, cero Que quedaba como bollejo Dale ahí, dale ahí A ver, mamá En esta Yo, de hecho, traigo aquí Para afeitar Claro, claro Del tirón, del tirón Del masaje Y pensar Es que estoy viendo Dani se lo está gozando Lo estoy viendo ahí Tiene una cara de dulzura En plan de perdida final Pero... Estoy deseando que empiece ya Bueno, ¿y qué testiguaje, Dani? Mira, ti, chaval Juega en Alemania, mamá En el Red Bull Leipzig Sí, yo medio campista Yo muy bueno Bueno, anda Ay, yo fui Me dio de... Y cabe, parece que cabe Yo jugaba en un equipo De mujeres Hace 50 años Mamá, venga A capelar ahí Que la gente tiene Con el que hacer en la vida Calla Que me estoy dando cuenta Que no traje... Yo cuanto antes pase Es que va a ser Esto va a ser muy random, tío Dale ahí, dale ahí El opi calvo El opi feitada El opi el Buller Te está pisando el cable Del wifi No, no, no lo pisa Yo te lo digo yo que no Hostia, que bu... Te vamos a ir preparado Para grabarlo ¿Qué vas a hacer? ¿Hacer una video reacción A esto, Buller? Lo voy a grabarlo Lo voy a subir a Instagram Hostia, tío Lo voy a poner yo a grabar aquí La cámara de la Por qué caso Por si se ve mal esto Que luego Tenerlo grabado Es que nunca en mi vida Nunca en mi vida A ver, a la cabeza sí Pero afeitar No, no Pero tiene Maquinilla No, no A cuchilla ¿A cuchilla? Claro Hostia, pero primero habrá que... O sea, primero maquinilla Pero primero tendrás que meter maquina ahí, ¿no? Claro, pero primero mete maquina y luego mete cuchilla Claro, tío Vaya liada, madre Madre, ¿cómo vamos? Pues que no encuentro el peine mío preferido Así que siérate, anda, venga Vamos allá ¿Vamos allá? Vamos, vamos, ponlo Que coste que soy peluquera, no soy aficionada, ¿eh? Sí, sí, soy verdad Aquí, ante todo profesionales Va a haber calidad, entonces va a haber calidad Eso es lo primero Lo que no entiendo es por qué te peinas y te lo va a quitar todo Bueno, bueno, bueno Todo por una buena causa Ya, ya, ya Continúa, Sara Bueno, pero las mujeres cuando nos enamoramos Gustáisnos de todas maneras Ya, menos Como voy a estar yo ahora que nunca en mi vida me veo así No me conozco así Se viene Se viene Se viene Se viene a Mariscal Espera que... Mario, ¿quieres empezar tú? Y luego me va por arreglarlo, ¿eh? Pero... Está ahí, está ahí ¡Míralo, míralo! Mario Voy a hacerte primero la raya al medio Mario, está empezando contigo, ¿eh? Con la... Con la movida esa del sorteo Esto fue aquella caída que tuviste en bicicleta No te oí Aquella caída que tuviste en bicicleta fue gorda Bueno, hago una raya al medio o algo de eso Claro, claro Empieza desde el medio Empieza desde el medio Para que yo no haya más chaltas Que sea... No escucho los canes, ¿eh? Adiós Vamos, va Chicos Que bueno Va, Mario Están casi 400 personas viéndote como me rafes, ¿eh? Dale ahí, dale ahí Peluquería Celsi En el hogar de los pensionistas de la falguera Por el medio, por el medio Mételo en el medio ya Por el medio, eso es Adiós Bueno, vaya... Vaya vería Bueno, nada Mira, Mario, está hablando de polchata y mariscal No lo veo Mariscal, es y mariscal Mariscal de campo, sí Bueno, chicos Venga, suerte Hasta luego Que te corte por el medio primero, Eloy Que te vende una raya ahí Eloy Eloy, que tire del medio ya Que tire del medio Que te pide aquí Por el medio de atrás adelante Ah, sí, bueno Vale, vale Quieren ir a hacer daño A esta gente Claro, claro Que se note, que se note Yo que te estaba haciendo un poco de chulería Dai, dai, dai Tú, que aprovechen Mete ahí, espera Que cojo la cámara, ya verás Ah, sí, sí, ya está Da, va, dai Es que una está acostumbrada a hacerlo bien Entonces Ah, pero la cosa es que se vea mal Si no, si no, no tiene gracia Mira, parezco un monarillo Claro Raya al medio Raya al medio No, pero Ay, que se suelto Que se suelto, que se suelto No, está Raya al medio Yo, yo, yo es demasiado estrecha Vamos a hacerla en ancho Eso es, claro Claro, claro, vamos ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 chavales Así acaba Así acaba Ay, 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 ay algo épico, 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 épico cuando sea más viejo y tenga esta calva Dios, qué calvo, hermano, épico qué bueno, tío, qué pasada parece el idiota al po no, que te deje así, el opi, que te deje así, que es mejor toda vida ¿eh? que te deje así que me deje así, sí, claro parece lo mejor, ¿eh? parece especial del nombre de la rosa y lo parió sí, sí, mira la película épico, no, 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 el opi yo, hazme caso que te deje así que me deje así, muy bien yo lo dejaría así ¿viste una película en nombre de la rosa que trabaja de protagonista Sean Connery? buenísima los franciscanos y dominicos dominicos de aquella época pero qué me estás contando ahora agota la cruz hacia el otro lado no, hombre, no déjate de cruz pero qué es eso pero qué, pero está con un gato un mojado ahí déjalo así, déjalo así es que así queda increíble, ¿eh? sí, queda guapísimo, vamos que cirio, ¿eh? a ver ahora aquí una madre ¿qué? ¿cómo lo ves así? cuido, cuido con el gato, ¿eh? ¿ah? ¿ah, sí? ¿ves? escúchame, tío no, no, así, tío que te deje así por favor que te deje así por favor por favor, así, ¿eh? no, 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 no me va a dejar así güyer, tío no me va a dejar así no, no, sería mejor va, va, va va, va va, va de la esquina vá, 20 mil pavos hostia Lope hazlo con el COVID Sí, sí, claro, y no, yo dije que me afectaba Pero quedara así a lo... ¿Medio calvo o no? ¿Calvo o entero? Increíble Hostia, a ver, hermano, vaya Bola de vial, me recuerda a John Cobra Vaya cráneo que tiene, solo Hostia Va, tíos Qué cabeza Mira, puedo dejar aquí esto, eh Eso es, claro ¿Eh? ¿Está viendo, Seo? Mira para ahí, oh, por favor ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué pasa? Ya, ya, ya No, no, quítalo, quítalo, anda, que me estás dando repelos Déjalo ahí Qué épico, tío Y es que el tema, lo que viene todavía después Que tiene que pasar la cuchilla todavía, eh Madre mía, tío Ya, cómo estás así Pero qué Era broma, eh Lo de hoy era broma Ojalá, Daniela diga que no, hombre, que era broma Que son solo 2.500 Era broma, tío Ah, imagínate, eh Imagínate ¿Qué va, qué va? ¿El qué hay que imaginar? Que no, no, que fue todo broma Ojalá, que no, que... Ojalá, tío Vaya bola de billa Ojalá queda como bola 8 Cuando era pequeño Tenía como 3 años Dime el padre Hay que arreglar el pelo al niño Digo yo Mario, no tengo tiempo y tal Era enero, eh No tengo tiempo y tal Venga, que sí, que no sé qué Bueno, hoy no Mañana no puedo Pasado tampoco Y cuando íbamos a ir a llevar La carta A Aliatar Para que la entregaran los reyes magos Llego a casa Y encuentro mal padre Que había metido el cortapatillas al fío Por aquí Para arreglar el pelo Y claro, quedó como quedó Y ahora quito Y ahora quito Y ahora quito Y fue a ver a Aliatar Con el pelo así Y un gorro blanco El pobre, el pobre tío Cuando me vio Dice, hostia Estoy por lo de guaje Tiene que estar mojado Ay, no traje pepillo Da igual, mamá Si no, ¿qué más da? Si no, tal Estamos perdidos aquí Estamos perdidos Para un segundo Que no se... Espérate, que tenemos un invitado especial ¿Quién entra? No, que entra el que quieras Meta a quien quieras, tío Ahí viene Ahí viene ¡Vamos, pollejo! ¡Qué cabrón! Hermano ¿Qué te parece, tío? Guau, muy mal, eh, tío No te queda nada bien, eh Todavía falta, eh Todavía aquí la cuchilla, eh Para de luego Guau Ya te mando De luego, tío Hacemos una llama cruzada Un Instagram stories En la vida, esto En la vida Lo había hecho En la vida Épico A ver, a ver Falta cuchilla Yo creo Yo creo que en persona Tiene que ganar El obvio ¿Tienes un cráneo? ¿El qué? La gente que te conoce Sabe que tienes una cabeza enorme O sea, tiene que ganar un montón En persona eso No, es que con el ojo de pez De la GoPro Esto engaña, hombre Esto engaña Y el ojo de pez Joder, no me... Bueno, voy a poner Un momentín Una toalla caliente Para que amane un poco Este pelo Para quitarlo Venga Para no cortar mucho Vale, vale Si no, desangro Para quitarme igual Todos de acuerdo Entre tanto Voy a daros un segundín De descanso Voy a quitar la voz Porque voy a poner La aspiradora Y mete mucho ruido Perfecto, perfecto A ver El obvio Yo por eso me tengo que ir Porque tengo que grabar El vídeo de nada, ¿vale? En un rato Le voy a entrar Vale, vale, vale Os quiero Voy a ir siguiendo, eh Os voy a ir siguiendo Vale Un beso, familia Os quiero Chao Chao ¿Qué cabeza más rara tiene? Vaya cabeza más rara que tienes Pero no entiendo ¿Por qué te has puesto Eso en la cabeza ahora? Lo acaba de decir la madre Es como para Ablandar el pelito Caliente Para que se lo ablande ¿Qué tienes ya? ¿A blandar el qué? El cráneo No le queda ni cerebro Madre mía, de verdad Qué puta ida de olla Lo está pasando mal, eh Tampoco le queda mal, eh Yo creo No le mientas, Dani Yo me esperaba peor Me esperaba peor A ver, dentro de lo suyo Está claro Está hundidísimo, eh Hundidísimo está, eh Con la toalla Madre mía Madre mía, tío Hostia, qué gu... ¿Qué pasa? ¿Que se la va a pasar ahora? ¿También en la cuchilla? No, yo... Estás sacándole brillo ahí, eh La ciencia que cuando os afeitáis Al salir de la ducha Con el calor, la humedad Y todo eso Eh... Rasúrase mucho mejor, ¿no? Sí, sí Pues esto hay un poco... Ala, vamos a mojarlo de mentira ¿Ahora qué? Ahora la espuma Ah Claro, como para la cara, claro, claro No la veis Echáis un poco de espuma Madre mía, te quejarás, eh Te quejarás, eh Esto yé... Esto yé... Mira, es y sufre ¿Quién? Este El que ganó, Paul Ah, es el que ganó No sufre, está diciendo Mira, este chaval Este chaval no tiene vergüenza de nada La madre tampoco La madre que lo parió todo Mira, vas a parecer tal de arriba No, no, claro Que el falqui lo dije a mollejo Ah, Jessy ¿Y? Tienes que perdonar Que no me acuerdo de los nombres Ni eso, eh Claro, no me acuerdo yo tampoco Así que te espero Pero no es esto Es tiente Que mucho está aquí Estoy espuma Mejor dicho Yejel Yejel, vale Además, el próximo partido Escúchame, oye Si se juega Dime Y de por Sporting Y voy a ir a Coruña Así que... Hombre, por aquí te espero Mi ma era de la Coruña Y era de Sporting Igual Y cuando vino el Canal Plus Hace también muchos años Puso lo en casa Porque ella llevaba Desde que tenía 19 años Aquí en Asturias Y puso el Canal Plus Y estuvimos un montón de meses Escuchando el telediario En gallego ¿De lo que hay? Porque ella quería volver A aprender el gallego Así se aprende Así estoy aprendiendo Yo también gallego Ay, ay, ay No, no lo digo No A ver, es que esto Puedo poner más para acá Pero... No sé si está al máximo El volumen ya Sí, ya está al máximo Yo es que estoy un poco de sorda ya No, ya estoy quitando Ahora aquí amplificado Madre mía, tíos Mira, Pajío Joder, es que mira Qué linda farrada, eh Hermano Muy guapo Ya verás cuando vea Estos harinas Ahí sí que van a hacer risas Ah, no está enchufada No, no, no Ahora no sé si lo está viendo Espero que no Venga, ¿qué? ¿Vas, Yaine? Venga, hombre Venga Venga Chicos, yo os tengo que Dejar que tengo que ¿Eh? Que yo os tengo que dejar Que tengo que Entrar en directo Para... Sí, sí Se lo voy a decir A todos que te acabas De rapar la cabeza Gracias Vale, vale Bueno, chicos Gracias a todos Adiós Chao, tío Chao Aquí quedamos Los dos finalistas Y un día Yo no sé por qué estoy aquí Bueno, sí lo sé Pero... Tampoco te iba parando Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Cha-chan Oye, venga Venga, venga Venga, venga Da, 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 venga No, venga Eso de que estoy No, venga Mira cómo suena eso, chaval Suena, ¿eh? No sé si tendremos Bastantes cuchilles, hijo ¿Por? Está esto muy duro Claro, porque yo soy Tengo que... ¿Qué pienses? Dios, con cuchilla Es que lo siento En la calle Que lo vea la peña Que lo vean a chére No soy quien Aquí está Pero todo, ¿eh? Bueno, hombre Luego me ha sido Pasado Esto es todo La para el directo Que la peña Lo vea Luego es una foto Está grande A ver Es que esto Ya no es más chatar Esto no va a volver A salir hasta dentro Un tiempo Me pasa a mí Mira Oh, hay tiempo Hasta que se pueda salir A la calle otra vez Esto no va a crecer Así que Madre mía Ya no se ve la diferencia Por la espuma Ya Ya empieza Estoy a pillar Ya en la mitad Todo, ¿eh? No sé Empieza a brillar Un poquito ya ¿Quieres a brillar? Luego tendré que chaser O algo de eso No, tranquilo Con Ibea vale ¿Con Ibea vale? Vale, vale No, nada Con Ibea vale Joder Te doy muy No, tía ¿Para que se va a ver Como es que lo? Hostia, tío Esto ya es muy Surrealista, ¿eh? Pero por la mañana Lo vas a agradecer Eso sí Eso sí Sí, porque yo lo presumí, güey Ya, ya Sí, vamos No me vas a que veme Mira que ha afeitado 100% Para salir aquí No, no, no Cuando vas a salir Sí, pero no te voy a salir ahora Vaba No, cuando vas a salir Que siempre te eches Que si la gomina Que si el seca No, no Ya, ya, ya Eso, eso era el antiguo Eloy Ahora ha nacido un nuevo Eloy Eloy Vin Diesel Eloy Cabretón La Roca Elopi Hostia, chaval Soy nuevo Bruce Willis Más comodidad, ya te digo Claro, tío Algún día diré Nada A mis hijos Oye, púnteme la cabeza Delante de no sé cuánta peña De stream Que no lo veo ahora Con tres futbolistas Sub-21 Riendose de mí Tranquilamente Y... Ay, si todos están jovencinos Claro, sub-21 Nada Ay, que ya no me entero Si el torneo es sub-21 ¿Qué van a ser? Ay, qué sé yo Si es sub-21 Yo sé que me dijiste Que ibas a sacar dinero Por una buena causa Pues eso Eso es lo que quieras Sí Eso es lo importante Unicef 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 Os juro que con cada pasada Sufro, eh Pero si te ha puesto la toalla, tío Ay, es lo que hay, es lo que hay Hombre, esto no hubiese necesitado más agua Agua, necesito agua Vete a por un cuenquín, si no No, no, agua Si no escucha, mamá A ver Que cuando lo tengas ya más o menos Chapamos Y ya me lo retoques luego Porque si no la gente tendrá cosas que hacer Que son las nueve y media Ah, vale, vale Y luego ya me lo retoques bien Y ya cuando te 100% Yo se ve una foto a Instagram Igual hasta me apito la cara Ya para aprovechar ¿Sabes lo que te digo? Porque con tantas tumbas sobrando Ah, eso sí Fijamos, eh Que todavía se ve por aquí todo negro Eso hay que tirar ya de radial, ahí Hay que tirar de radial Motosierra Esmeril, algo Bueno, eso es bueno Eso es que te va a crecer ¿Eh? ¿Qué dices? Muy bien Que eso es bueno Es que te va a crecer Es que significa eso No, no, ya, ya Tarde o temprano, eh Volverá Como salir de casa Tarde o temprano volverá No sabemos cuándo, pero Bueno Esperemos que pronto Tremendo balón O sea, no se ve que tenía la cabeza tan grande La verdad, eh No, no, no Estás En la anchura de los hombros Tienes la cabeza muy proporcional Ya, ya, ya Dígamos también a los que hacéis gimnasia Y Y peses Y todo eso Que os fijéis Cuando estéis echando estos músculos de aquí De los tapecios Que no metáis tanto Nada, estos son futbolistas Estos tienen que estar finos Tranquilos Que no metáis tanto Porque luego Proporcionalmente hay Poco cuello Y Y mucha cabeza Y mucha cabeza Con los hombros Y ya está O sea A ver Aquí no hay más chatas Esto tiene que quedar Ya como tiene que quedar No hay más Ya estoy Madre mía Madre mía A ver Es que Esto ya hay No sé si se ve la full HD Pero Es residual Sabes Esto Madre mía Tanto degradar Tanto no sé qué Para que luego Placa ¿Qué lo que hay? ¿Sí o qué? ¿Va? ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo ves? ¿Hacemos eso o no? Sí, sí Porque Si no ya te digo Que Esto no sé quién No a limpiar Hacelo más Vale Pues a ver Pásame la toalla esa Quítamelo Y voy a despedir el directo Y A ver Que Tengo el WhatsApp Iquetando De estar ahí a ver Contándome 100.000 stories Vaya la que preparamos aquí Anda A ver Aclara Echame ahí Hostia Ya, ya Pero bueno Pues quítalo Como quede Que más Y ahora A ver A peor No va a ir A peor Esto no puede ir No, no, no Vaya la que preparamos aquí No me jodas Y que al ser tan moreno Pero ¿A dónde vas así? Cabeza boliche Es hoy muy gallego Lo de cabeza boliche Caracona 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 Y otro lado Caracona Caracona Y otro sitio Vaya la que preparamos aquí Chaval Vale, vale Bueno, nada Luego lo repaso bien Tranquilo Bueno, pero ya va tomando forma, ¿no? Sí, sí Yo creo que cumplí, ¿eh? Está bien Ha cumplido Ha cumplido Muy bien Dase la proof ahí El visto bueno El visto bueno Venga Ahora voy a rasurarlo bien ¿Bien? Sí, sí A ver Porque fíjate Aquí pasamos la mano Y todavía están los pelinos En el poro ahí Luego lo hacemos con calma Bien, mamá En la cocina Que ves tú mejorito Que aquí estamos con luz de esta de mentira Bueno, para fritar poca Lo necesito Ya, ya Pero bueno A ver Además había retado me Michael Santos El delantero del copenar, ¿eh? También Dijo No, no tienes huevos No sé qué No, espera, espera Que esto Esto Hilo yo una con otra Y si sale Mira, otro Que tiene tanto pelo Que aunque se afeitara al cero Iba a quedar una cosa así No, no Quedó plano Un día te lo digo yo Entonces igual Y pasaron la cuchilla barbera Ah, pues así hay que pasar Ya, pero hay que tenerla Ah, bueno Yo aquí no la tengo Vale, claro Escucha Tírame aquí la toalla No, que esto tiene espuma Vale Pues escucha Déjalo ahí Que voy a despedir así Con la toalla A mí me da igual ya todo Mira pa' ahí, tío Oye, locos No me joderé Bueno, yo también me despido Vale, mamá Muchísimas gracias Dame un beso Dame un beso Dame un beso Ah, más pintame A mí pintan los labios Ah, pues entonces no De tuyo Venga, gracias Pintan los labios Tú también participaste en esto Un aplauso pa' mi madre Chaval Esto es en el chat Ahí que lo vea yo Madre mía, tíos A ver Que Crisca os diga ¿Cómo lo veis vosotros? Bien, ¿no? No te veo mal No está mal Bueno, a ver Hay que dejarlo puro Hay que dejarlo pulido Hay que dejarlo bien De verdad Voy a echar un ojo aquí A lo que me cuenten La peña por aquí Vale, nada Espectáculo Vale, la cosa fue bien Se nos cortó ahí un poco El stream Cosas que pasen Voy a poner la cámara Pa' que veáis A toda esta peña Aquí a tope de full Y Y que podamos despedirnos Todos contentos Porque coño Yo ya Yo ya no me voy a poner A mí mismo Ya podemos despedir Los que estamos aquí En la llamada ¿Cómo lo veis chavales? Muy bien ¿Os mola? Muy bien Sí Bastante bien Sois unos máquinas Tío Voy a ampliarlo un poco Pa' que se vea más grande Y listo Madre mía Troncos Vaya Bueno, nada Al final cumplimos ¿Qué cojones? Al final conseguimos todo Hicimos todo Se petó hasta el Una buena causa Buen torneo Pasamos un buen rato Aquí juntos Mira Dani A que ya se te olvidó Hasta la derrota Que sí Pues sí La verdad que sí No pasa nada Tú sabes Paul Que cuando nos volvamos a ver Lo tendrá más difícil Así que Ya Ya compraré Compraré otros cinco ordenadores Para apuntar aquí ya directamente La NASA Que ya no nos vaya tan Limita la situación Y organizamos otro Dentro de un tiempo Anda Eso es No estaría Bueno pues a ver Por orden Paul Enhorabuena Muchísimas gracias por participar Por ganar Y porque es un crack Nada gracias a ti por Por esto coño Que bonito ¿No? También En estas situaciones Puedo hacer eso Y divertir a la gente Está bien Eso y es Está bien DJ Mollejo Dime ¿Tenemos sesión hoy Sí o no? Te escucho un po Dime Escucha Te escucho un poquito mal A ver si me puedes repetir No Que te decía Que si esta noche Que si va a haber sesión O no 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 Esta noche Tranquilo A descansar un poquito Pero si yo noche Deseo eres DJ No pero yo Yo los viernes No Nada Solo los sábados Después de jugar Vale 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 No deseo dormir temprano Que mañana juegas Sí Sí Porque otra cosa No Y Dani Tío Oye Muchísimas gracias Por ese empujo Final Evidentemente Que agradecer a todo el mundo A gente que con un poco menos Un poco más ayudó Tú metiste ahí el punch final Me destrozaste psicológicamente en la última jugada Me metiste ahí el quiebro Me partiste la cadera por tres sitios Pero oye, que ojalá poder tener que hacer esto Por estas cosas y no por otras, ¿sabes? Claro, claro, al final todo suma Gracias a ti y a vosotros por la iniciativa Hemos pasado aquí un buen rato Y nada Me alegro que hayamos llegado al objetivo Y que te hayas quedado salvo Sí, 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 pues sí Nada, que eso Que nada Que yo ya voy a poner mi cámara para despedirme Y los dejo en paz, tíos Que estaréis ahí y ya estáis huevos Sois unos cracks, número uno Bueno, gracias Vale, tíos No salgas ahí que tengo que pasar aspirado No, tranquila, tranquila Si voy a despedir todavía al directo ahora Voy a despedir el chat ahora mismo Te dejo un peine, me dicen por el chat Espectacular, muchísimas gracias Pero no, no me hace falta Nada, gente Que queréis que os diga Conseguimos el objetivo Conseguimos las donaciones Conseguimos Se cayó abajo el robot Aquí veis que marca 1500 Pero se cayó abajo el robot, ¿vale? O sea, el robot petó Literalmente Ya veis como voy Por lo tanto Es que petó Yo ahora al final no sé si pasó algo Si pasó alguna historia Si me escribieron Solo sé que salió todo bien Jugamos al FIFA Conseguimos lo del objetivo De llegar a los 23.023 euros Y eso todo irá por UNICEF Para que juntos Podamos luchar contra el coronavirus Voy a ponerme a ayudar a la mamá Que tiene aquí que... No, y que no te vuelva a secar el celo Por eso Voy a ponerme aquí a ayudar a la mamá A aspirar esto Y nada Que feliz fin de semana, gente Anda Muchas gracias por estar ahí Por apoyarnos Por acompañarnos Chao